Capítulo 1 de El Mercader de Venecia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggans. El Mercader de Venecia, de William Shakespeare. Traducción de D. M. Menéndez Pelayo. Personas del Drama. El Dux. El Príncipe de Marruecos. El Príncipe de Aragón. Pretendientes de Pórcia. Antonio. Mercader de Venecia. Basanio. Su amigo. Salanio. Salarino. Graciano. Salerio. Amigos de Antonio. Lorenzo. Amante de Jessica. Siloc. Judío. Tubal. Otro judío amigo suyo. Lanzarote. Gobo. Criado de Siloc. El Viejo Gobo. Padre de Lanzarote. Leonardo. Criado de Basanio. Baltasar. Estefano. Criados de Pórcia. Pórcia. Rica heredera. Nerisa. Doncella de Pórcia. Jessica. Hija de Siloc. Senadores de Venecia. Oficiales del Tribunal de Justicia. Carceleros. Criados y otros. La escena es parte en Venecia. Parte en Belmonte. Quinta de Pórcia en el continente. Acto 1. Escena primera. Venecia. Una calle. Antonio, Salarino y Salanio. Antonio. No entiendo la causa de mi tristeza. A vosotros y a mí igualmente nos fatiga, pero no sé cuándo ni dónde ni de qué manera la adquirí, ni de qué origen mana. Tanto se ha apoderado de mis sentidos la tristeza, que ni aún acierto conocerme a mí mismo. Salarino. Tu mente vuela sobre el océano donde tus naves con las velas hinchadas cual señoras o ricas ciudadanas de las olas dominan a los pequeños traficantes que cortésmente le saludan cuando las encuentran en su rápida marcha. Salanio. Créeme, señor. Si yo tuviese confiada tanta parte de mi fortuna al mar, nunca se alejaría de él mi pensamiento. Pasaría las horas en arrancar el césped para conocer de dónde sopla el viento. Buscaría continuamente en el mapa los puertos, los muelles y los escollos, y todo objeto que pudiera traerme desventura me sería pesado y enojoso. Salarino. Al soplar en el caldo sentiría dolores de fiebre intermitente, pensando que el soplo del viento puede embestir mi bajel. Cuando viera bajar la arena en el reloj, pensaría en los bancos de arena en que mi nave puede encallarse desde el tope a la quilla, como besando su propia sepultura. Al ir a misa, los arcos de la iglesia me harían pensar en los escollos donde puede dar de través mi pobre barco y perderse todo su cargamento, sirviendo las especies orientales para endulzar las olas y mis sedas para engalanarlas. Creería que en un momento iba a desvanecerse mi fortuna. Solo el pensamiento de que esto pudiera suceder me pone triste. ¿No ha de estarlo, Antonio? Antonio. No, porque gracias a Dios no va en esa nave toda mi fortuna, ni depende mi esperanza de un solo puerto, ni mi hacienda de la fortuna de este año. No nace del peligro de mis mercaderías mi cuidado. Salanio. Luego. Estás enamorado. Antonio. Calla, calla. Salanio. Con que tampoco estás enamorado. Entonces diré que estás triste porque no estás alegre, y lo mismo podías dar un brinco y decir que estabas alegre porque no estabas triste. Os juro por Hanwell de dos caras, amigos míos, que nuestra madre común, la naturaleza, se divirtió en formar seres extravagantes. Hay hombres que al oír un estridente gaita cierran estúpidamente los ojos y sueltan la carcajada, y hay otros que se están tan graves y serios como niños, aunque les digas los más graciosos chistes. Salen Basanio, Lorenzo y Graciano. Salanio. Aquí vienen tu pariente Basanio, Graciano y Lorenzo. Bienvenidos, ellos te harán buena compañía. Salarino. No me iría hasta verte desenojado, pero ya que tan nobles amigos vienen, con ellos te dejo. Antonio. Mucho os amo, creedlo. Cuando os vais, será porque os llamo a algún negocio grave, y aprovecháis este pretexto para separaros de mí. Salarino. Adiós, amigos míos. Basanio. Señores, cuando estaréis de buen humor, os estáis volviendo agrios e indigestos. ¿Y por qué? Salarino. Adiós, pronto quedaremos desocupados para serviros. Vance Salarino y Salanio. Lorenzo. Señor Basanio, te dejamos con Antonio. No olvides a la hora de comer ir al sitio convenido. Basanio. Sin falta. Graciano. Mala cara pones, Antonio. Mucho te apenan los cuidados del mundo. Caros te saldrán sus placeres, o no los gozarás nunca. Noto en ti cierto cambio desagradable. Antonio. Graciano. El mundo me parece lo que es. Un teatro en que cada uno hace su papel. El mío es bien triste. Graciano. El mío será el de gracioso. La risa y el placer disimularán las arrugas de mi cara. Abráceme el vino en las entrañas antes que el dolor y el llanto me hielen el corazón. ¿Por qué un hombre que tiene sangre en las venas ha de ser como una estatua de su abuelo en mármol? ¿Por qué dormir despiertos y enfermar de capricho? Antonio. Soy amigo tuyo. Escúchame. Te hablo como se habla un amigo. Hombres hay en el mundo tan tétricos que sus rostros están siempre como el agua del pantano, cubiertos de espuma blanca, y quieren con la gravedad y el silencio adquirir fama de doctos imprudentes, como quien dice, soy un oráculo. ¿Qué perro se atreve a ladrar cuando yo hablo? Así conozco a muchos, Antonio, que tienen reputación de sabios por lo que se callan, y de seguro que si despegasen los labios, los mismos que hoy los ensaltan serían los primeros en llamarlos necios. Otra vez te diré más sobre este asunto. No te empeñes en conquistar por tan triste manera la fama que logran muchos tontos. Vámonos, Lorenzo. Adiós. Después de comer acabaré el sermón. Lorenzo. En la mesa nos veremos. Me toca el papel de sabio mudo, ya que Graciano no me deja hablar. Graciano. Si sigues un año más conmigo, desconocerás hasta el eco de tu voz. Antonio. Me haré charlatán, por complacerte. Graciano. Harás bien. El silencio solo es oportuno en lenguas en conserva o en boca de una doncella casta e indomable. Vance, Graciano y Lorenzo. Antonio. Vaya una locura. Vasanio. No hay en toda Venecia quien hable más disparatadamente que Graciano. Apenas hay en toda su conversación dos granos de trigo entre dos faznegas de paja. Menester es trabajar un día entero para hallarlos, y aún después no compensan el trabajo de buscarlos. Antonio. Dime ahora, ¿quién es la dama a cuyo altar juraste ir en devota peregrinación y de quien has ofrecido hablarme? Vasanio. Antonio. Bien sabes de qué manera he malbaratado mi hacienda en alardes de lujo no proporcionados a mis escasas fuerzas. No me lamento de la pérdida de esas comodidades. Mi empeño es solo salir con honra de los compromisos en que me ha puesto mi vida. Tú, Antonio, eres mi principal acreedor en dineros y en amistad, y pues que tan de veras nos queremos, voy a decirte mi plan para librarme de deudas. Antonio. Dímelo, Vasanio. Te lo suplico, y si tus propósitos fueran buenos y honrados, como de fijo lo serán, siendo tuyos, pronto estoy a sacrificar por ti mi hacienda, mi persona y cuánto valgo. Vasanio. Cuando yo era muchacho y perdía el rastro de una flecha, para encontrarla disparaba otra en igual dirección, y solía, aventurando las dos, lograr entrambas. Puereles el ejemplo, pero lo traigo para muestra de lo candoroso de mi intención. Te debo mucho, y quizá lo hayas perdido sin remisión, pero puede que si disparas con el mismo rumbo otra flecha, acierte yo las dos, o lo menos pueda devolverte la segunda, agradeciéndote siempre el favor primero. Antonio. Vasanio, me conoces, y es perder el tiempo traer ejemplos, para convencerme de lo que ya estoy persuadido. Todavía me desagradan más tus dudas sobre lo sincero de mi amistad, que si perdieras y malgastaras toda mi hacienda, dime en qué puedo servirte y lo haré con todas veras. Vasanio. En Belmonte hay una rica heredera. Es hermosísima, y además un portento de virtud. Sus ojos me han hablado más de una vez de amor. Se llama Porcia, y en nada es inferior a la hija de Catón, esposa de Bruto. Todo el mundo conoce lo mucho que vale, y vienen de apartadas orillas a pretender su mano. Los rizos, que cual aureo bellocino penden de su cien, hacen de la quinta de Belmonte un nuevo colcos ambicionado por muchos jazones. Oh, Antonio mío, si yo tuviera medios para rivalizar con cualquiera de ellos, tengo el presentimiento de que había de salir victorioso. Antonio, ya sabes que tengo toda mi riqueza en el mar, y que hoy no puedo darte una gran suma. Con todo eso, recorre las casas de comercio de Venecia. Empeña tú mi crédito hasta donde alcance. Todo lo aventuraré por ti. No habrá piedra que yo no mueva, para que puedas ir a la quinta de tu amada. Ve, infórmate de dónde hay dinero. Yo haré lo mismo y sin tardar. Malo será que por amistad o por fianza no logremos algo. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 del Mercader de Venecia de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 2 Belmonte, Gabinete en la Quinta de Porcia Porcia y Nerissa Porcia Por cierto, amiga Nerissa, que mi pequeño cuerpo estalla bien harto de este inmenso mundo. Nerissa Eso fuera, señora, si tus desgracias fueran tantas y tan prolijas como tus dichas. No obstante, tanto se padece por exceso de goces como por defecto. No es poca dicha atinar con el justo medio. Los superfluos crían muy pronto canas. Por el contrario, la moderación es fuente de larga vida. Porcia Sanos consejos y muy bien expresados. Nerissa Mejores fueran, si alguien los siguiese. Porcia Si fuera tan fácil hacer lo que se debe, como conocerlo, las ermitas serían catedrales y palacios las cabañas. El mejor predicador es el que, no contento con decantar la virtud, la practica. Mejor podría yo enseñársela a 20 personas que ser yo una de las 20 y ponerla en ejecución. Bien inventa el cerebro leyes para refrenar la sangre, pero el calor de la juventud salta por las redes que le tiende la prudencia, fatigosa anciana. Pero si discurro de esta manera nunca llegaré a casarme, ni podré elegir a quien me guste ni rechazar a quien me enoje. Tanto me sujeta la voluntad de mi difunto padre. Nerissa Tu padre era un santo, y los santos suelen acertar, como inspirados en sus postreras voluntades. Puedes creer que solo quien merezca tu amor acertará ese juego de las tres cajas de oro, plata y plomo, que él imaginó para que obtuviese tu mano el que diera con el secreto. Pero dime, ¿no te empalagan todos esos príncipes que aspiran a tu mano? Porcia Vete nombrándolos, yo los juzgaré. Por mi juicio podrás conocer el cariño que les tengo. Nerissa Primero, el príncipe napolitano Porcia No hace más que hablar de su caballo, y cifra todo su orgullo en saber errarlo por su mano. ¿Quién sabe si su madre se encapricharía de algún errador? Nerissa Luego viene el conde palatino Porcia Que está siempre frunciendo el ceño, como quien dice, si no me quieres busca otro mejor. No hay chiste que base a distraerle. Mucho me temo que quien tan femenilmente triste se muestra en su juventud, llegue a la vejez convertido en filósofo melancólico. Mejor me casaría con una calavera que con ninguno de esos. Dios me libre Nerissa Y el caballero francés Levon Porcia Será hombre, pero solo porque es criatura de Dios. Malo es burlarse del prójimo, pero de éste, su caballo es mejor que el del napolitano, y su ceño todavía más arrugado que el del palatino. Junta los defectos de uno y otro, y a todo esto añade un cuerpo que no es de hombre. Salta en oyendo cantar un mierlo, y se pelea hasta con su sombra. Casarse con él sería casarse con veinte maridos. Le perdonaría si me aborreciese, pero nunca podría yo amarle. Nerissa Y Falcon Bridge, el joven varón inglés Porcia Nunca hablo con él, porque no nos entendemos. Ignora el latín, el francés y el italiano. Yo, puedes jurar que no sé una palabra de inglés, no tiene mala figura, pero ¿quién ha de hablar con una estatua? ¿Y qué traje más extravagante al suyo? Ropilla de Italia Calzas de Francia Gorra de Alemania y modales de todos lados Nerissa ¿Y su vecino el Lord Escocés? Porcia Buen vecino Tomó una bofetada del inglés y juró devolvérsela. El francés dio fianza con otro bofetón. Nerissa ¿Y el joven alemán sobrino del duque de Sajonia? Porcia Mal cuando está en ayunas, y peor después de la borrachera. Antes parece menos que hombre, y después más que bestia. Lo que es con ese no cuento. Nerissa Nerissa Si él fuera quien acertase el secreto de la caja, tendrías que casarte con él, por cumplir la voluntad de tu padre. Porcia Lo evitarás metiendo en la otra caja una copa de vino del ring. No dudes que, andando el demonio en ello, la preferirá. Cualquier cosa, Nerissa, antes que casarme con esa esponja. Nerissa Señora Señora, pareceme que no tienes que temer a ninguno de esos encantadores. Todos ellos me han dicho que se vuelven a sus casas, y no piensan importunarte más con sus galanterías, si no hay otro medio de conquistar tu mano que el de la cajita dispuesta por tu padre. Porcia Aunque viviera yo más años que la civila, me moriría tan virgen como Diana, antes que faltara el testamento de mi padre. En cuanto a esos amantes, me alegro de su buena resolución, porque no hay entre ellos uno solo cuya presencia me sea agradable. Dios les depare buen viaje. Nerissa ¿Te acuerdas, señora, de un veneciano doctor en letras y armas que, viviendo tu padre, vino aquí con el marqués de Montferrato? Porcia Sí Pienso que se llama Basanio Nerissa Es verdad, y de cuantos hombres he visto, no recuerdo ninguno tan digno del amor de una dama como Basanio Porcia Mucho me acuerdo de él, y de que merecía bien tus elogios Sale un criado ¿Qué hay de nuevo? El criado Los cuatro pretendientes vienen a despedirse de vos, señora, y un correo anuncia la llegada del príncipe de Marruecos que viene esta noche Porcia Ojalá pudiera dar la bienvenida al nuevo, con el mismo gusto con que despido a los otros, pero si tiene el gesto de un demonio, aunque tenga el carácter de un ángel, más quisiera confesarme que casar con él Ven conmigo Nerissa Y tú, delante al criado, apenas hemos cerrado la puerta a un amante cuando otro llama Fin del capítulo 2 Capítulo 3 de El Mercader de Venecia de William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Escena 3 Plaza en Venecia Basanio y Siloc Siloc Tres mil ducados, está bien Basanio Sí, por tres meses Siloc Bien, por tres meses Basanio Fiador Antonio Siloc Antonio Fiador, está bien Basanio ¿Podéis darme esa suma? Necesito pronto contestación Siloc Tres mil ducados por tres meses Fiador Antonio Basanio ¿Y qué decís a eso? Siloc Antonio es hombre honrado Basanio ¿Y qué motivos tienes para dudarlo? Siloc No, no Motivo ninguno Quiero decir que es buen pagador Pero tiene muy en peligro su caudal Un barco para Trípoli Otro para las Indias Ahora me acaban de decir en el puente de Rialto Que prepara un avión para México Y otro para Inglaterra Así tiene sus negocios y capital esparcidos por el mundo Pero al fin Los barcos son tablas y los marineros hombres Hay ratas de tierra y ratas de mar Ladrones y corsarios Y además vientos Olas y bajíos Pero repito que es buen pagador Tres mil ducados Creo que aceptaré la fianza Basanio Puedes aceptarla con toda seguridad Siloc ¿Por qué? Lo pensaré bien ¿Podría hablar con él mismo? Basanio Vente a comer con nosotros Siloc No Para no llenarme de tocino Nunca comeré en casa donde vuestro profeta El Nazareno Haya introducido sus diabólicos sortilegios Compraré vuestros géneros Me pasearé con vosotros Pero comer, beber y orar Ni por pienso ¿Qué se dice en Rialto? ¿Quién es este? Sale Antonio Basanio Basanio El señor Antonio Perdonar Basanio ¿Oyes? Siloc Siloc Pensaba en el dinero que me queda Y ahora caigo en que no puedo reunir de pronto los tres mil ducados Pero, ¿qué importa? Ya me los prestará Tuval Un judío muy rico de mi tribu ¿Y por cuántos meses quieres ese dinero? Dios te guarde Antonio Hablando de ti estábamos Antonio Aunque no soy usurero Y ni presto ni pido prestado Esta vez quebranto mi propósito Por seguir a un amigo Basanio ¿Has dicho a Siloc lo que necesitas? Siloc Lo sé Tres mil ducados Antonio Por tres meses Siloc Ya no me acordaba Es verdad Por tres meses Pero antes decías que no prestabas a Usura Ni pedías prestado Antonio Sí que lo dije Siloc Cuando Jacob apacentaba los rebaños de Labán Ya sabes que Jacob Gracias a la astucia de su madre Fue el tercer poseedor después de Abraham Sí, al tercero Antonio ¿Y Jacob prestaba dinero a Usura? Siloc No precisamente como nosotros Pero fíjate en lo que hizo Pactó con Labán que le diese como salario Todos los corderes manchados de vario color Que nacieran en el lato Llegó el otoño Y las ovejas fueron en busca de los corderos Y cuando iban a ayuntarse los lanudos amantes El astuto pastor puso unas varas delante de las ovejas Y al tiempo de la cría Todos los corderos nacieron manchados Y fueron de Jacob Este fue su lucro y Usura Y por él le bendijo el cielo Que bendice siempre el lucro honesto Aunque maldiga el robo Antonio Eso fue un milagro que no dependía de su voluntad Sino de la del cielo Y Jacob se expuso al riesgo ¿Quieres con tan santo ejemplo canonizar tu abominable trato? ¿O son ovejas y corderos tu plata y tu oro? Siloc No sé Pero procrean como si lo fueran Antonio Atiende, Basanio El mismo demonio Para disculpar sus maldades Cite ejemplos de la escritura El espíritu infame Que invoca el testimonio de las santas leyes Se parece a un malvado diapacible rostro O a una hermosa fruta comida de gusanos Siloc Tres mil ducados Cantidad alzada y por tres meses Suma la ganancia Antonio ¿Admitiese el trato? ¿Sí o no, Siloc? Siloc Señor Antonio Innumerables veces me habéis sorprendido En el puente de Rialto Por mis préstamos y Usuras Y siempre lo he llevado con paciencia Y he doblado la cabeza Porque ya se sabe que el sufrimiento Es virtud de nuestro linaje Me has llamado infiel y perro Y todo esto solo por tu capricho Y porque saco el jugo a mi hacienda Como es mi derecho Ahora me necesitas y vienes diciendo Siloc Dame dineros Y esto Me lo dice Quien derramó su saliva en mi barba Quien me empujó con el pie Como un perro vagabundo Que entra en casa extraña ¿Y yo qué debía responderte ahora? No ¿Un perro cómo ha de tener hacienda? ¿Mi dinero? ¿Cómo ha de poder prestar tres mil ducados? O te diré en actitud humilde Y con voz de ciervo Señor Ayer te plugó Escupirme al rostro Otro día me diste un puntapi Y me llamaste perro Y ahora En pago de todas estas cortesías Te voy a prestar dinero Antonio Volvería a insultarte A odiarte Y escupirte a la cara Y si me prestas ese dinero No me lo prestes como amigo Que si lo fueras No pedirías ruin usura Por un metal estéril infecundo Préstalo Como quien presta a su enemigo De quien puede vengarse a su sabor Si falta al contrato Siloc Y que enojado estáis Y yo que quería granjear Vuestra amistad Olvidando las afrentes De que me habéis colmado Pienso prestaros mi dinero Sin interés alguno Ya veis que el ofrecimiento No puede ser más generoso Antonio Así parece Siloc Venid a casa de un escribano Donde firmaréis un recibo Prometiendo que si para tal día No habéis pagado Entregaréis en cambio Una libra justa de vuestra carne Cortada por mí Del sitio de vuestro cuerpo Que mejor me pareciese Antonio Me agrada el trato Le firmaré y diré Que por fin he encontrado Un judío generoso Basanio No firmarás En ventaja mía Esa escritura Prefiero no salir nunca De mi desesperación Antonio No temas que llegue el caso De cumplir semejante escritura Dentro de dos meses Uno antes de expirar el plazo Habré ruinido Diez veces más De esa suma Siloc Oh padre Abraham Que mala gente son los cristianos Miden a todos los demás Con la vara de su mala intención Decidme Si Antonio Dejara de pagarme En el plazo convenido Que adelantaba yo Con exigirle Que cumpliera el contrato Después de todo Una libra de carne humana Vale menos que una De buey Carnero o cabra Creedme Que si propongo tal condición Es solo por ganarme su voluntad Si os agrada Bien Si no No me maltrates Siquiera por la buena amistad Que te muestro Antonio Cierro el trato Y doy la fianza Siloc Pronto A casa del notario Dictad ese chistoso documento Yo buscaré el dinero Pasaré por mi casa Que está mal guardada Por un holgazán inútil Y enseguida Soy con vosotros Se va Antonio Vete con Dios Buen judío Este se va A volver cristiano Me pasma su generosidad Basanio Sospechosa Se me antojan Frases tan dulces En boca de semejante malvado Antonio No temas El plazo es bastante largo Para que vuelvan Mis navíos Antes de cumplirse Fin del capítulo 3 Capítulo 4 Del mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Acto 2 Escena 1 Sala en la quinta De Porcia Sala en el príncipe De Marruecos Y su servidumbre Porcia Neriza Y sus doncellas El príncipe No os enoje Bella Porcia Mi color moreno Hijo del sol ardiente Bajo el cual nací Pero venga El más rubio De los hijos Del frío norte Cuyo hielo No deshace El mismo apolo Y abranse juntamente En presencia vuestra Las venas De uno y otro A ver cuál De los dos Tiene más roja La sangre Señora Mi rostro Ha atemorizado A los más valientes Y juro por el amor Que os tengo Que han suspirado Por él Las doncellas Más hermosas De mi tierra Solo por complaceros Dulce señora mía Consintiera yo En mudar De semblante Porcia No es solo capricho Femenil Quien me aconseja Y determina Mi elección No depende De mi albedrío Pero si mi padre No me hubiera impuesto Una condición Y un freno Mandándome Que tomase por esposo A quien acertara El secreto Que os dije Tened por seguro Ilustre príncipe Que os juzgaría Tan digno de mi mano Como a cualquier otro De los que la pretenden El príncipe Mucho os lo agradece Mi corazón Mostradme la caja Probemos el dudoso empeño Juro señora Por mi alfanje Matador del gran Sofí Y del príncipe de Persia Y vencedor En tres batallas campales De todo el poder Del gran Solimán De Turquía Que con el relámpago De mis ojos Haré bajar la vista Al hombre más esforzado Desafiaré a Mortíferalín Al de más aliento Arrancaré a la osa O a la león A sus cachorros Solo por lograr Vuestro amor Pero hay Si el volver Del hostado Hubiera de decidir La rivalidad Entre Alcides y Licas Quizá el fallo De la voluble diosa Sería favorable Al de menos valer Y Alcides quedaría Ciervo del débil garzón Por eso Es fácil que Entregada mi suerte La fortuna Venga yo A perder el premio Y lo alcance Otro rival Que lo merezca Mucho menos Porcia Necesario sujetarse A la decisión De la suerte O renunciar A entrar En la prueba O jurad antes Que no daréis La mano A otra mujer Alguna Si no salís Airoso Del certamen El príncipe Lo juro Probemos la aventura Porcia Ahora a la iglesia Y luego al festín Después entraréis En la dudosa cueva Vamos El príncipe ¿Qué me dará La fortuna Eterna felicidad O triste muerte? Fin del capítulo 4 Capítulo 5 Del mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Escena 2 Una calle en Venecia Sale Lanzarote Gobo Lanzarote ¿Por qué ha de remorderme La conciencia Cuando escapo de casa De mi amo El judío Viene detrás de mí El diablo Gritándome Gobo Lanzarote Gobo Buen Lanzarote O buen Lanzarote Gobo Huye Corre a toda prisa Pero la conciencia Me responde No Buen Lanzarote Lanzarote Gobo O buen Lanzarote Gobo No huyas No corras No te escapes Y prosigue el demonio Con más fuerza Huye Corre Aguija Ten ánimo No te detengas Y mi conciencia Echa un nudo a mi corazón Y con prudencia Me replica Buen Lanzarote Amigo mío Eres hijo de un hombre de bien O más bien De una mujer de bien Porque mi padre Fue algo inclinado A lo ajeno E insiste en la conciencia Detente Lanzarote Y el demonio me repite Escapa La conciencia No lo hagas Y yo respondo Conciencia Son buenos tus consejos Diablo También los tuyos lo son Si yo hiciera caso De la conciencia Me quedaría con mi amo El judío Que es después de todo Un demonio ¿Qué gano en tomar Por señora un diablo En vez de otro? Mala debe de ser Mi conciencia Pues me dice Que guarde fidelidad Al judío Mejor me parece El consejo del demonio Ya te obedezco Y echo a correr Sale el viejo Gobo Gobo Decidme caballero ¿Por dónde voy bien A casa del judío? Lanzarote Es mi padre en persona Pero como es corto de vista Más que un topo No me distingue Voy a darle una broma Gobo Decidme joven ¿Dónde es la casa del judío? Lanzarote Torced primero a la derecha Luego a la izquierda Tomad la callejuela siguiente Dad la vuelta Y luego torciendo el camino Toparéis la casa del judío Gobo A fe mía Que son buenas señas Difícil la de ser Atinar con el camino ¿Y sabéis si vive todavía Con él Un tal Lanzarote? Lanzarote Ah sí Lanzarote Un caballero joven ¿Habláis de ese? Gobo Aquel de quien yo hablo No es caballero Sino hijo de humilde padre Pobre Aunque muy honrado Y con buena salud Adiós gracias Lanzarote Su padre será lo que quiera Pero ahora tratamos Del caballero Lanzarote Gobo No es caballero Sino muy servidor vuestro Y yo también Lanzarote Ergo Oídme por Dios Venerable anciano Ergo Habláis del joven Lanzarote Gobo Del Lanzarote sin caballero Por más que os empeñéis señor Lanzarote Pues sí Del caballero Lanzarote Ahora bien No preguntéis por ese joven caballero Porque en realidad De verdad Helado La fortuna O las tres inexorables parcas Le han quitado de en medio O dicho en términos más vulgares Ha muerto Gobo Dios mío Qué horror Ese niño que era la esperanza Y el consuelo de mi vejez Lanzarote ¿Acaso tendré yo cara de báculo Arrimo o callado? No me conoces padre Gobo Hay de mí Que he de conocer o señor mío Pero decidme Con verdad Qué es de mi hijo Si vive o ha muerto Lanzarote Padre Pero no me conoces Gobo No caballero Soy corto de vista Perdonad Lanzarote Y aunque tuvieras buena vista Trabajo te había de costar conocerme Que nada hay más difícil Para un padre Que conocer a su verdadero hijo Pero en fin Yo os daré noticias Del pobre viejo Se pone de rodillas Dame tu bendición Siempre acaba por descubrirse la verdad Gobo Levantaos caballero ¿Qué tenéis que ver con mi hijo Lanzarote? Lanzarote No más simplezas Dame tu bendición Soy Lanzarote Tu hijo Un pedazo de tus entrañas Gobo No creo que seas mi hijo Lanzarote Eso vos lo sabéis Aunque no sé qué pensar Pero en fin Consta que soy Lanzarote Criado del judío Y que mi madre se llama Margarita Y es tu mujer Gobo Tienes razón Margarita se llama Luego Si eres Lanzarote Estoy seguro de que eres mi hijo Pero qué barbas más crecidas Que las cerdas de la cola de mi rocín Y qué semblante tan diferente tienes Qué tal lo pasas con tu amo Llevo por él un regalo Lanzarote No está mal Pero yo no pararé de correr hasta verme en salvo No hay judío más judío que mi amo Una cuerda para ahorcarle Y ni un regalo merece Me mata de hambre Dame ese regalo y se lo llevaré al señor Basanio Ese sí queda flamantes y lucidas libres Si no me admite de criado suyo Seguiré corriendo hasta el fin de la tierra Pero Felicidad nunca soñada Aquí está el mismísimo Basanio Con él me voy Que antes de volver a servir al judío Me haría judío yo mismo Salen Basanio, Leonardo y otros Basanio Haced lo que tengáis que hacer Pero apresuraos La cena para las cinco Llevado a su destino estas cartas Apercibid las libras A Graciano Que vaya luego a verme a mi casa Se va un criado Lanzarote Padre Acerquémonos a él Gobo Buenas tardes señor Basanio Buenas Que se os ofrece Gobo Señor Os presento a mi hijo Un pobre muchacho Lanzarote Nada de eso señor No es un pobre muchacho Sino criado de un judío opulentísimo Y ya os explicará mi padre Cuáles son mis deseos Gobo Tiene un empeño loco en serviros Lanzarote Dos palabras Sirvo al judío Y yo quisiera Mi padre os lo explicará Gobo Su amo y él Perdonad señor si os molesto No se llevan muy bien que digamos Lanzarote Lo cierto es que el judío Me ha tratado bastante mal Y esto me ha obligado Pero mi padre Que es un viejo prudente Y honrado Os lo dirá Gobo En esta cestilla Hay un par de pichones Que quisiera regalar A vuestra señoría Y pretendo Lanzarote Dos palabras Lo que va a decir Es impertinente al asunto Él Al fin Es un pobre hombre Aunque sea mi padre Basanio Hable uno solo Y entendámonos ¿Qué queréis? Lanzarote Serviros caballero Gobo Ahí está señor Todo el intríngulés Del negocio Basanio Ya te conozco Y te admito mi servicio Tu amo Siloc Te recomendó a mí hace poco Y no tengas esto Por favor Que nada ganas En pasar de la casa De un hebreo opulentísimo A la de un arruinado caballero Lanzarote Bien dice el refrán Mi amo tiene la hacienda Pero vuestra señoría La gracia de Dios Basanio No has hablado mal Vete con tu padre Dí adiós a Siloc Pregunta las señas De mi casa A los criados Ponerle una librea Algo mejor que las otras Pronto Lanzarote Vámonos padre Y dirán que no sé Abrirme camino Y que no tengo Lindo entendimiento A que no hay otro En toda Italia Que tenga en la palma De la mano Rayas tan seguras Y de buen agüero Como estas Mirándose en las manos Pues no son pocas Las mujeres Que me están reservadas Quince Nada menos Once viudas Y nueve doncellas Bastante para un hombre solo Y además Sé que he de estar Tres veces en peligros De ahogarme Y que he de salir bien Las tres Y que estaría a punto De romperme la cabeza Contra una cama Pues no es poca fortuna Dicen que es diosa Muy inconsecuente Pero lo que es conmigo Bien amiga Se muestra Vance Lanzarote Y Gobo Basanio No olvides mis encargos Leonardo Amigo Compra todo lo que te encargué Ponlo Como te dije Y vuelve enseguida Para asistir al banquete Con que esta noche Obsequio a mis íntimos Adiós No tardes Leonardo No tardaré Sale Graciano Graciano ¿Dónde está tu amo? Leonardo Allí está patente Graciano Señor Basanio Basanio ¿Qué me queréis, Graciano? Graciano Tengo que dirigiros un ruego Basanio Tenle por bien acogido Graciano Permíteme acompañarte a Belmonte Basanio Vente Si es forzoso y te empeñas Pero a la verdad Tú, Graciano Eres caprichoso Mordaz y libre en tus palabras Defecto que no lo son A los ojos de tus amigos Y que están en tu modo de ser Pero que ofenden mucho a los extraños Porque no conocen tu buena índole Echa una pequeña dosis de cordura En tu buen humor No sea que parezca mal en Belmonte Y vayas a comprometerme Sentiré en perder tu aprecio Y tu cariño Basanio Allá veremos Graciano Pero no te fíes de lo que haga esta noche Porque es un caso excepcional Basanio Nada de eso Haz lo que quieras Al contrario Esta noche conviene que alarde este ingenio más que nunca Porque mis comensales serán alegres y regocijados Adiós Mis ocupaciones me llaman a otra parte Graciano Voy a buscar a Lorenzo y a los otros amigos Nos veremos en la cena Fin del capítulo 5 Capítulo 6 Del Mercader de Venecia de William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Escena 3 Habitación en casa de Siloc Jessica y Lanzarote Jessica Lástima que te vayas de esta casa Que sin ti es un infierno Tú, a lo menos, con tu diabólica travesura La animabas algo Toma un ducado Procura ver pronto a Lorenzo Te será fácil Porque esta noche come con tu amo Entrégale esta carta con todo secreto Adiós No quiero que mi padre nos vea Lanzarote Adiós Mi lengua calla Pero hablan mis lágrimas Adiós hermosa judía Dulcísima gentil Mucho me temo que algún buen cristiano Venga a perder su alma por ti Adiós Mi ánimo flaquea No quiero detenerme más Adiós Jessica Con bien vayas Amigo Lanzarote Se va Lanzarote Pobre de mí ¿Qué crimen habré cometido? Me avergüenzo de tener tal padre Y eso que solo soy suya por la sangre No por la fe ni por las costumbres Adiós Lorenzo Guárdame fidelidad Cumple lo que prometiste Y te juro que seré cristiana Y amante de esposa tuya Fin del capítulo 6 Capítulo 7 La grabación de Librebox está en el dominio público Escena 4 Una calle de Venecia Graciano, Lorenzo, Salarino y Salanio Lorenzo Dejaremos el banquete sin ser notados Nos disfrazaremos en mi casa Volveremos dentro de una hora Graciano Mal lo hemos arreglado Salarino Todavía no tenemos preparadas las hachas Salanio Para no hacerlo bien Vale más no intentarlo Lorenzo No son más que las tres Hasta las seis sobra tiempo para todo Sale Lanzarote ¿Qué noticias traes Lanzarote? Lanzarote Si abrís esta carta Ella misma os lo dirá Lorenzo Bien conozco la letra Y la mano más blanca Que el papel en que ha escrito mi aventura Graciano Será carta de amores Lanzarote Me iré Con vuestro permiso Lorenzo ¿A dónde vas? Lanzarote A convidar al judío Mi antiguo amo A que sea en esta noche Con mi nuevo amo El cristiano Lorenzo Aguarda Toma Dí a Jessica muy en secreto Que no faltaré Se va Lanzarote Amigos Ha llegado la hora De disfrazarnos Para esta noche Por mi parte Ya tengo paje de antorcha Salarino Yo buscaré el mío Salanio Y yo Lorenzo Nos reuniremos en casa de Graciano Dentro de una hora Salarino Allá iremos Vance Salarino y Salanio Graciano Dime por favor ¿Esa carta no es de la hermosa judía? Lorenzo Tengo forzosamente Que confesarte mi secreto Suya es la carta Y en ella Me dice que está dispuesta A huir conmigo De casa de su padre Disfrazada de paje Me dice también La cantidad de oro Y joyas que tiene Si ese judío Llega a salvarse Será por la virtud De su hermosa hija Tan hermosa Como desgraciada Por tener de padre A tan vil hebreo Ven y te leeré La carta de la bella judía Ella será mi paje de hacha Fin del capítulo 7 Capítulo 8 Del Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación Del LibriVox Está en el dominio público Escena 5 Calle donde vive Siloc Salen Siloc Y Lanzarote Siloc Ya verás Ya La diferencia que hay De ese basanio Al judío Sal Jessica Por cierto que en su casa No devorarás como en la mía Porque tiene poco Sal Hija Ni te estarás todo el día Durmiendo Ni tendrás cada mes Un vestido nuevo Jessica Ven ¿Cómo te lo he de decir? Lanzarote Sal Señora Jessica Siloc ¿Quién te manda llamar? Lanzarote Siempre me habíais reñido Por no hacer yo las cosas Hasta que me las mandaban Sale Jessica Jessica Padre Me llamabais ¿Qué me queréis? Siloc Hija Estoy convidado a comer Fuera de casa Aquí tienes las chaves Pero ¿Por qué iré a ese convite? Cierto que no me convidan Por amor Será por adulación Pero no importa Iré Aunque solo sea por aborrecimiento A los cristianos Y comeré a su costa Hija Ten cuidado con la casa Estoy muy inquieto Algún daño me amenaza Anoche soñé con bolsas de oro Lanzarote No faltéis señor Mi amo os espera Siloc Y yo también a él Lanzarote Y tienen un plan No os diré con seguridad Que veréis una función de máscaras Pero puede que la veáis Siloc Función de máscaras Oye Jessica Echa la llave a todas las puertas Y si oyes ruido de tambores O de clarines No te pongas a la ventana Ni saques la cabeza a la calle Para ver esas profanidades De los cristianos Que se untan los rostros De mil maneras Tapa Enseguida Todos los oídos De mi casa Quiero decir Las ventanas Para que no penetre aquí Ni aún el ruido De semejante bacanal Te juro por el callado Y duerme de día Más que un gato montés Para que pronto No nos encontremos Yo sin padre Y tú sin hija Se va Fin del capítulo 8 Capítulo 9 Del Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Escena 6 Graciano y Salarino De Máscara Graciano A la sombra de esta pared Nos ha de encontrar Lorenzo Salarino Ya es la hora de la cita Mucho me admira que tarde Graciano Sí Porque el alma enamorada Cuenta las horas Con más presteza Que el reloj Salarino Las palomas de Venus Vuelan con ligereza Diez veces mayor Cuando van a jurar Un nuevo amor Que cuando acuden A mantener la fe jurada Graciano Necesario es que así suceda Nadie se levanta De la mesa del festín Con el mismo apetito Que cuando se sentó A ella ¿Qué caballo Muestra al fin De la rápida carrera El mismo vigor Que al principio? Así son todas las cosas Más placer Se encuentra En el primer instante De la dicha Que después La nave Es en todo Semejante Al hijo pródigo Sale Altanera Del puerto nativo Coronada De alegres banderolas Acariciada Por los vientos Y luego Torna con el casco Roto Y las velas Hechas pedazos Empobrecida Y arruinada Por el vendaval Sale Lorenzo Salarino Dejemos esta conversación Aquí viene Lorenzo Lorenzo Amigos Perdón Si os he hecho Esperar tanto No me echéis la culpa Echádsela a mis bodas Cuando para lograr esposa Tengáis que hacer El papel de ladrones Yo os prometo Igual ayuda Venid Aquí vive mi suegro Siloc Llama Jessica disfrazada De paje Se asoma a la ventana Jessica Para mayor seguridad Decidme quién sois Aunque me parece Que conozco esta voz Lorenzo Amor mío Soy Lorenzo Y tu fiel amante Jessica El corazón me dice Que eres mi amante Lorenzo Dime Lorenzo ¿Y hay alguno Fuera de ti Que sospeche Nuestros amores? Lorenzo Testigos son el cielo Y tu mismo amor Jessica Pues mira Toma esta caja Que es preciosa Bendito sea El oscuro velo De la noche Que no te permite verme Porque tengo vergüenza Del disfraz Con que oculto mi sexo Pero al amor Le pintan ciego Y por eso Los amantes No ven las mil locuras A que se arrojan Si no El amor mismo Se avergonzaría De verme trocada De tierna doncella En arriscado paje Lorenzo Baja Tienes que ser Mi paje de antorcha Jessica Y he de descubrir Yo misma Por mi mano Mi propia Liviandad Y ligereza Precisamente Cuando me importa Más ocultarme Lorenzo Bien oculta Estarás bajo El disfraz De gallardo paje Ven pronto La noche vuela Y nos espera Basanio en su mesa Jessica Cerraré las puertas Y recogeré más oro Pronto estaré contigo Base Graciano A fe mía Que es gentil Y no judía Lorenzo Maldito sea Yo si no la amo Porque mucho me equivoco O es discreta Y además es bella Que en esto No me engañan los ojos Y es fiel Y me ha dado Mil pruebas de constancia La amaré eternamente Por hermosa Discreta Y fiel Sale Jessica Al fin viniste En marcha compañeros Ya nos esperan Nuestros amigos Vanse todos Menos Graciano Sale Antonio Antonio ¿Quién? Graciano Señor Antonio Antonio Solo estáis Graciano Y los demás Ya han dado las nueve Y todo el mundo espera No habrá más caras esta noche El viento se ha levantado ya Y puede embarcarse Basanio Más de veinte recados Os he enviado Graciano ¿Qué me decís? Oh felicidad Buen viento Ya siento ganas De verme embarcado Fin del capítulo nueve Capítulo diez De el Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriPox Está en el dominio público Escena siete Quinta de Porcia En Belmonte Porcia Y el príncipe De Marruecos Porcia Descorred las cortinas Y enseñad al príncipe Los cofres Él elegirá El príncipe El primero es de oro Y en él hay estas palabras Quien me elija Ganará lo que muchos desean El segundo es de plata Y en él se lee Quien me elija Cumplirá sus anhelos El tercero es de vil plomo Y en él Hay esta sentencia Tan dura como el metal Quien me elija Tendrá que arriesgarlo todo ¿Cómo haré para no equivocarme En la elección? Porcia En uno de los cofres Está mi retrato Si la encontráis Soy vuestra El príncipe Algún dios me iluminará Volvamos a leer con atención Los letreros ¿Qué dice el plomo? Todo tendrá que darlo Y arriesgarlo El que me elija Tendrá que darlo todo ¿Y por qué? Por plomo ¿Aventurarlo todo por plomo? Deslucido premio en verdad Para aventurarlo todo Hay que tener esperanza De alguna dicha muy grande Porque a un alma noble No le seduce el brillo De un vil metal En suma No doy ni aventuro Nada por el plomo ¿Qué dice la plata Del blanco cofrecillo? Quien me elija Logrará lo que merece Lo que merece Despacio Príncipe Pensemoslo bien Si atiendo a mi conciencia Yo me estimo en mucho No es pequeño Mi valor Aunque quizá lo sea Para aspirar A tan excelsa dama De otra parte Sería poqueda de ánimo Dudar De lo que realmente valgo ¿Qué merezco yo? Sin duda Esta hermosa dama Para eso Soy de noble nacimiento Y grandes dotes De alma y cuerpo De fortuna Valor y linaje Y sobre todo La merezco Porque la amo Entrañablemente Sigo en mis dudas Continuaré la elección O me pararé aquí Voy a leer Segunda vez El rótulo De la caja de oro Quien me elija Logrará lo que muchos desean Es claro La posesión de esta dama Todo el mundo la desea Y de los cuatro términos del mundo Vienen a postrarse Ante el ara En que se venera su imagen Los desiertos de Ircania Los arenales de la Libia Se ven trocados Hoy en animados caminos Por donde acuden Innumerables príncipes A ver a Porcia No bastan a detener Los playas apartadas Ni el salobre reino De las ondas Que lanzan su espuma Contra el cielo Corren el mar Como si fuera un arroyo Solo por el ansia De ver a Porcia Una de estas cajas Encierra su imagen ¿Pero cuál? ¿Estará en la de plomo? Necedad sería pensar Que tan vil metal Fuese sepulcro De tanto tesoro ¿Estará en la plata Que vale diez veces Menos que el oro? Bajo pensamiento sería Solo en oro Puede engastarse joya De tanto precio En Inglaterra Corre una moneda de oro Con un ángel grabado En el anverso Allí está solo grabado Mientras que aquí Es el ángel mismo Quien yace en tal amo de oro Venga la llave Mi elección está hecha Sea cual fuere El resultado Porcia Tomad la llave Y si en esa caja Está mi retrato Seré vuestra esposa El príncipe Abriendo el cofre Por la vida del demonio Solo encuentro una calavera Y en el hueco de sus ojos Este papel No es oro Todo lo que reluce Así dice el refrán antiguo Tú verás Si con razón ¿A cuánto se ha engañado En la vida Una vana exterioridad? En dorado sepulcro Habita en los gusanos Si hubieras tenido Tanta discreción Y buen juicio Como valor y osadía No te hablaría De esta suerte Mi hueca y apagada voz Vete En buen hora Ya que te ha salido fría La pretensión Sí que he quedado frío Y triste Toda mi esperanza Huyó Y el fuego del amor Se ha convertido en hielo Adiós hermosa Porcia No puedo hablar El desencanto Me quita la voz Cuán triste se aleja El que ve marchita Sus ilusiones Porcia Oh felicidad Quiera Dios Que tengan la misma suerte Todos los que vengan Si son del mismo color Que este Fin del capítulo 10 Capítulo 11 El mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriPox Está en el dominio público Escena 8 Calle en Venecia Salarino Y Salanio Salarino Ya se ha embarcado Basanio Y con él va Graciano Pero no Lorenzo Salanio El judío Se quejó al Dux E hizo que le acompañase A registrar La nave de Basanio Salarino Pero cuando llegaron Era tarde Y ya se habían hecho A la mar En el puerto Dijeron al Dux Que poco antes Habían visto En una góndola A Lorenzo Y a su amada Jessica Y Antonio juró Que no iban En la nave de Basanio Salanio Nunca he visto Tan ciego Loco Loco Incoherente Justicia No hay en el mundo No hay en el mundo Alma más noble Hace poco vi Como se despedía De Basanio Dijole este Que haría Por volver pronto Y Antonio Le replicó No lo hagas De ningún modo Ni eches a perder Por culpa mía Tu empresa Necesitas tiempo No te apures Por la fianza Que di al judío Estate tranquilo Y solo pienses En alcanzar Con mil delicadas Galanterías Y muestras de amor El premio A que aspiras Apenas podía Contener el llanto Al decir esto Apartó la cara Dio la mano A su amigo Y se despidió De él Por última vez Salanio Él es toda su vida Según imagino Vamos a verle Y tratemos De consolar Su honda tristeza Salarino Vamos Fin del capítulo 11 Capítulo 12 Del Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De Libribox Está en el dominio público Escena 9 Quinta de Porcia En Belmonte Neriza A un criado Anda Descorre las cortinas Que ya el infante De Aragón Ha hecho su juramento Y viene a la prueba Salen el infante De Aragón Porcia Y acompañamiento Tocan cajas Y clarines Porcia Egregio infante Ahí tenés las cajas Si dais Con la que contiene Mi retrato Vuestra será mi mano Pero si la fortuna Os fuere adversa Tendréis que alejaros Sin más tardanza El infante El juramento Me obliga a tres cosas Primero A no decir nunca Cual de las tres cajas Fue la que elegí Segundo Si no es cierto Si no es cierto en la elección Me comprometo a no pedir jamás La mano de una doncella Tercero A alejarme de vuestra presencia Si la suerte Me fuere contraria Porcia Esas son las tres condiciones Que tienen que cumplir Todo el que viene A esta dudosa aventura Y a pretender Mi mano indigna De tanta honra El infante Yo cumpliré las tres Fortuna Dame tu favor Ilumíname Aquí tenemos plata Oro Y plomo Quien me elija Tendrá que darlo todo Y aventurarlo todo Para que yo te Ni aventure nada Me necesitará Que el plomo Se haga antes Más hermoso Y que dice la caja De oro Quien me elija Alcanzará Lo que muchos desean Esto será La turba de necios Que se fía De apariencias Y no penetra Hasta el fondo De las cosas A la manera Del pájaro Audaz Que pone su nido En el alero Del tejado Expuesto a la intemperie Y a todo género De peligros No es mío Pensar Como piensa el vulgo No elegiré Lo que muchos desean No seré Como la multitud Grosera Y sin juicio Vamos a ti Arca brillante De precioso metal Quien me elija Alcanzará Lo que merece Está bien Que alma bien nacida Querrá obtener Ninguna ventaja Ni triunfar De lado Sin un mérito real A quien contentará Un honor inmerecido Dichoso aquel día En que no por Subterráneas intrigas Sino por las dotes Reales del alma Se consigan Los honores Y premios Cuantas frentes Que ahora están Humilladas Se cubrirán De gloria entonces Cuantos de los Que ahora dominan Querrían ser entonces Vasallos Que de ignominias Descubriríamos Al través de la púrpura De reyes Emperadores Y magnates Y cuanta honra Encontraríamos Soterrada En el lodo De nuestra edad Sigue la elección Alcanzará lo que merece Mérito tengo Venga la llave Que esta caja Encierra sin duda Mi fortuna Porcia Mucho lo habéis pensado Para tan corto premio Como habéis de encontrar El infante El infante Que veo La cara de un estúpido Que frunce el entrecejo Y me presento Una carta Cuán diverso Es su semblante Del de la hermosísima Porcia Otra cosa Aguardaba mis méritos Y esperanzas Quien me elija Alcanzará lo que merece Y no merezco más La cara de un imbécil Ese es el premio Que yo ambicionaba Tampoco valgo Porcia El juicio No es ofensa Son dos actos distintos El infante ¿Y qué dice ese papel? Lee Siete veces Ha pasado este metal Por la llama Siete pruebas Necesita el juicio Para no equivocarse Muchos hay Que toman por realidad Los sueños Natural es que Su felicidad Sea sueño también Bajo este blanco metal Has encontrado La faz de un estúpido Muchos necios Hay en el mundo Que se ocultan así Cásate a tu voluntad Pero siempre Me tendrás por símbolo Adiós Todavía sería estupidez mayor No irme ahora mismo Como un necio Vine a galantear Y ahora llevo Dos cabezas nuevas La mía Y otra además Quédate con Dios Porcia No faltaré a mi juramento Porcia Huye Como la mariposa Que se quema Las alas Escapa del fuego Qué necios son Por querer pasarse De listos Nerisa Bien dice el proverbio Solo su mala fortuna Lleva al necio Al altar O a la horca Un criado ¿Dónde está mi señora? Porcia Aquí El criado Se apea a vuestra puerta Un joven veneciano Anunciando a su señor Que viene a ofreceros Sus respetos Y joyas de gran valía El mensajero parece ser Lo del amor mismo Nunca amaneció En primavera Anunciadora Anunciadora del ardiente Estío Tan risueño Mañana Como el rostro De este enuncio Porcia Silencio Por Dios Tanto me lo encareces Que recelo Si acabarás Por decirme Que es pariente Tuyo Vamos Nerisa Quiero ver A tan gallardo Mensajero Nerisa Su señor es Pasanio O mucho me equivoco Fin El capítulo 12 Capítulo 13 De El Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público Acto 3 Escena 1 Calle de Venecia Salanio Y Salarino Salanio ¿Qué se dice En Rialto? Salarino Corren nuevas De que una nave De Antonio Cargada de ricos géneros Han naufragado En los estrechos De Goodwins Que son unos escollos De los más temibles Y donde han perecido Muchas orgullosas embarcaciones Esto es lo que sucede Si es que no miente La parlera fama Y se porta hoy Como mujer de bien Salanio Ojalá que por esta vez Mienta como la comadre Más embustera De cuantas comen pan Pero la verdad es Sin andamos En rodeos Ni ambagues Que el pobre Antonio El buen Antonio O si encontraré yo Un adjetivo bastante Digno de su bondad Salarino Al asunto Al asunto Salanio Al asunto Dices Pues el asunto Es que ha perdido Un barco Salarino Quiera Dios Quiera Dios que no sea Más que uno Salanio Ojalá No sea que eche A perder el demonio Mis oraciones Porque aquí viene En forma de judío Sale Siloc ¿Cómo estás Siloc? ¿Qué novedades Cuentan los mercaderes? Siloc Vosotros lo sabéis ¿Quién había de saber Mejor que vosotros La fuga de mi hija? Salarino Es verdad Yo era amigo Del sastre que hizo Al pájaro Las alas con que voló Del nido Salanio Y Siloc No ignoraba Que el pájaro Tenía ya plumas Y que es condición De las aves Se le echar a volar En cuanto las tienen Salarino Por eso La condenarán Salanio Es claro Si la juzga el demonio Siloc Ser infiel A mi carne Y sangre Salanio Más diferencia Hay de su carne A la tuya Que del marfil A la sabache Y de su sangre A la tuya Que del vino Del ring Al vino tinto Dinos ¿Sabes algo De la pérdida? ¿Que ha tenido Antonio en el mar? Siloc Vaya otro negocio Un mal pagador Que no se atreve A comparecer En Rialto Un mendigo Que hacía alarde De lujo Paseándose por la playa A ver como responde De su fianza Para eso Me llamaba usurero Que responda De su fianza Decía que prestaba Dinero por caridad Cristiana Que responda De su fianza Salarino De seguro Que si no cumple El contrato No por eso Te has de quedar Con su carne ¿Para qué te sirve? Siloc Me servirá de cebo En la caña De pescar Me servirá Para satisfacer Mis odios Me ha arruinado Por él He perdido Medio millón Él se ha reído De mis ganancias Y de mis pérdidas Ha afrentado Mi raza Y linaje Ha dado calor A mis enemigos Y ha desalentado A mis amigos ¿Y todo por qué? Porque soy judío Y el judío No tiene ojos No tiene manos Ni órganos Ni alma Ni sentidos Ni pasiones No se alimenta De los mismos manjares No recibe Las mismas heridas No padece Las mismas enfermedades Y se cura Con iguales medicinas No tiene calor En verano Y frío En invierno Lo mismo Que el cristiano Si le pican No sangra No se ríe Si le hacen cosquillas No se muere Si le envenenan Si le ofenden No trata de vengarse Si en todo lo demás Somos tan semejantes ¿Por qué no hemos De parecernos en esto? Si un judío Ofende a un cristiano No se venga a este A pesar de su cristiana caridad Y si un cristiano A un judío ¿Qué enseña al judío La humildad cristiana? A vengarse Yo os imitaré En todo lo malo Y para poco He de ser Si no supero A mis maestros Un criado Señores Mi amo Antonio Os espera en su casa Para hablaros De negocios importantes Salarino Largo tiempo Hace que le buscamos Sale Tubal Salanio He aquí otro De su misma tribu No se encontraría Otro tercero Que los igualase Como no fuese El mismísimo demonio Vance Silok Tubal ¿Qué noticias traes De Génova? ¿Qué sabes De mi hija? Tubal Oí noticias De ella En muchas partes Pero nunca la vi Silok Nunca ha caído Otra maldición Igual sobre nuestra raza Mira Se llevó un diamante Que me había costado Dos mil ducados En la feria De Frankfurt Dos mil ducados Del diamante Y además Muchas alhajas preciosas Poco me importaría Ver muerta a mi hija Como tuviera Los diamantes En las orejas Y los ducados En el ataúd Pero nada ¿Nada has averiguado De ellos? Maldito sea yo ¿Y cuánto dinero He gastado en buscarla? Tanto que se llevó El ladrón Y tanto como llevo Gastado en su busca Y todavía No me he vengado Cada día Me trae una nueva pérdida Todo género De lástimas Y miseria Ha caído sobre mí Tubal No eres tú El solo desgraciado Me contaron en Génova Que también Antonio Siloc ¿Qué? ¿Qué? ¿Le ha sucedido Alguna desgracia? Tubal Se le ha perdido Un barco Que venía de Trípoli Siloc Bendito sea Dios ¿Pero eso es cierto? Tubal Me lo han contado Algunos marineros Escapados del naufragio Siloc Gracias amigo Tubal Gracias Qué felices nuevas ¿Con qué? ¿En Génova? ¿Eh? ¿En Génova? Tubal Dicen que tu hija Ha gastado en Génova 80 ducados En una noche Siloc ¿Qué daga Me estás clavando En el corazón? Pobre dinero mío En una noche Solo a 80 ducados Tubal Varios acreedores De Antonio Con quienes vengo Desde Génova Tienen por inevitable Su quiebra Siloc Oh qué felicidad Le atormentaré Me he de vengar Con creces Tubal Uno de esos acreedores Me mostró una sortija Con que tu hija Le había pagado Un mono que compró Siloc Cállate maldecido ¿Quieres martirizarme? Es mi turquesa Me la regaló Lía Cuando yo era soltero No lo hubiera yo cedido Por todo un desierto Hinchido de monos Tubal Pero no tiene duda Que Antonio Está completamente arruinado Siloc Eso me consuela Eso tiene que ser verdad Tubal Avísame un alguacil Para dentro de 15 días Si no paga la fianza Le sacaré las entrañas Si no fuera por él Haría yo en Venecia Cuantos negocios quisiera Tubal Nos veremos en la sinagoga Adiós querido Tubal Fin del capítulo 13 Capítulo 14 Del Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Escena 2 Quinta de Porcia Basanio Porcia Graciano Neriza Y Criados Porcia Os ruego que no os deis prisa Esperad siquiera un día o dos Porque si no acertáis en la elección Os pierdo para siempre Hay en mi alma algo que me dice No sé si será amor Que sería para mí un dolor que os fueseis Odio Ya veis Que no puede ser Si no os parecen bastante claras mis palabras Porque una doncella solo puede hablar de estas cosas con el pensamiento Os suplicaría que permanecieseis aquí uno o dos meses Con esto tendré bastante tiempo para enseñaros el modo de no errar Pero, ay, no puedo Porque sería faltar a mi juramento Y no he de ser perjura aunque os pierda Si erráis, haréis que me lamente mucho de haber faltado a mi juramento Ojalá nunca hubiera yo visto vuestros ojos Su fulgor me ha partido el alma Solo la mitad es mía La otra mitad vuestra He querido decir mía Pero no es mía Vuestra es también Y todas yo os pertenezco Este siglo infeliz en que vivimos Pone obstáculos entre el poseedor y su derecho Por eso, y a la vez Soy vuestra y no lo soy El lado tiene la culpa Y él es quien debe pagarla e ir al infierno Yo no Hablo demasiado Pero es por entretener el tiempo y detenerle Y con él, vuestra elección Basanio Permitid que la suerte decida Estoy como en el tormento Porcia Basanio en el tormento Pues que, ¿hay algún engaño en vuestro amor? Basanio Hay un recelo que me presenta como imposible mi felicidad Antes se harán alianza el fuego y el hielo Que mi amor y la traición Porcia Me temo que estéis hablando desde el tormento Donde el hombre, bien contra su voluntad, confiesa lo cierto Basanio Porcia Mi vida consiste en vos Dadmela y os diré toda la verdad Porcia Decídmela y viviréis Decídmela y viviréis Basanio Mejor hubierais dicho Decídmela y amad Y con esto sería inútil mi confesión Ya que mi único crimen es amar Delicioso tormento en que solo el verdugo puede salvar al reo Vamos a las cajas Y que la suerte nos favorezca Porcia A las cajas, pues En una de ellas está mi efigie Si me amáis, la encontraréis de seguro Atrás, Nerisa Atrás todos vosotros Y mientras elige Resuena la música Si se equivoca Morirá entre armonías como el cisne Y para que sea mayor la exactitud de la comparación Mis ojos le darán sepulcro en las nativas ondas Si vence Y no es imposible Oirá el son agudo de las trompetas Semejante al que saluda al rey Que acaba de ser ungido y coronado O a las alegres voces Que al despuntar la aurora Penetran en los oídos del extasiado novio Petle acercarse con más amor Y más vigorosos alientos que Hércules Cuando fue a salvar a Troya Del nefando tributo De la doncella que tenía que entregar A la voracidad del monstruo marino En luctuoso día Yo soy la víctima Vosotros sois como las matronas tardanas Que con llorosos ojos han salido de Troya Contemplar el sacrificio Adelante Noble Alcides Sal vencedor de la contienda En tu vida está la mía Todavía tengo yo más interés en el combate Que tú que vas a pelear Dándoselos al mismo Ares Mientras Basario elige Canta la música ¿Dónde nace el amor? ¿En los ojos o en el alma? ¿Quién le da fuerzas para quitarnos el sosiego? Decídnoslo Decídnoslo El amor nace en los ojos Se alimenta de miradas Y muere por desvíos En la misma cuna donde nace Cantemos dulces himnos En alabanza del amor Vive el amor Vive el amor Basanio Muchas veces engaña en las apariencias ¿Ha habido causa tan mala Que un elocuente abogado No pudiera ser probable Buscando disculpas Para el crimen más horrendo? ¿Hay alguna herejía religiosa Que no tenga sectarios Y que no pueda cubrirse Con citas de la escritura O con flores retóricas Que disimulen su fealdad? ¿Hay vicio Que no pueda disfrazarse Con la máscara de la virtud? ¿No habéis visto muchos cobardes Tan falsos y movedizos Como piedras sobre arena Y que por fuera muestran La velicosa faz de Hércules Y las císpidas barbas de Marte ¿Y por de dentro Tienen los hígados Tan blancos como la leche? Fingen valor Para hacerse temer Medite la hermosura Se compra al peso Y son más ligeras Las que se atavian Con los más preciados Arrios de la belleza ¿Cuántas veces Los aureos rizos Enroscados como sierpes Alrededor de una dudosa belleza Son prenda de otra hermosura Que yace en olvidado sepulcro Los adornos Son como la playa De un mar Proceloso Como el velo de seda Que oculta el rostro De una hermosura india Como la verdad Cuya máscara Toma la fraude Para engañar A los más prudentes Por eso Desteño Los fulgores Del oro Alimento Y perdición De la baromidas Y también El pálido brillo De la mercenaria plata Tu quebrado color O plomo Que pasas por vil Y anuncias Más desdichas Que felicidad Me atrae más Que todo eso Por ti Me decido Quiera Dios cumplir Mi amoroso deseo Porcia Aparte Como el viento Disipa las nubes Así huyen de mi alma Todos los recelos Tristezas Y desconfianzas Cálmate Amor Ten sosiego Templa los ímpetus Del alma Y dame el gozo Con taza Porque si no El corazón Estallará de alegría Basanio Abre la caja De plomo ¿Qué veo? El mismo rostro De la hermosa Porcia ¿Qué pincel Sobrehumano Pudo acercarse Tanto a la realidad? ¿Pestañean Estos ojos O es que los mueve El reflejo De los míos? Exhalan sus labios Un aliento Más dulce Que la miel De sus cabellos Ha tejido el pintor Una tela de araña Para enredar corazones Hay de las moscas Que caigan en ellos ¿Pero cómo habrá podido Retratar sus ojos Sin cegar? ¿Cómo pudo acabar el uno Sin que sus rayos Le cegaran de tal modo Que dejase Sin acabar el otro? Toda alabanza Es poca Y sería Afrentar al retrato Tanto como el retrato Al original Veamos lo que dice La letra Cifra breve De mi fortuna Lee Tú A quien no engañas En las apariencias Consigues la rara Fortuna de acertar Ya que tal suerte Tuviste No busques otra mejor Si te parece bien La que te ha dado La fortuna Vuélvete hacia ella Y con un beso de amor Tómala por tuya Siguiendo los impulsos De tu alma Hermosa leyenda Señora Perdón Es necesario cumplir Lo que este papel ordena A la manera Que el gladiador Cuando los aplausos Ensordecen el anfiteatro Duda si es a él A quien se dirigen Y vuelve la vista En torno a suyo Así yo Bella Porcia Dudo si es verdad Lo que miro Y antes de entregarme Al gozo Necesito que lo confirme En vuestros labios Porcia Basanio Tal cual me veis Vuestra soy No deseo Para mi suerte mayor Pero en obsequio vuestro Quisiera ser Veinte veces más hermosa De lo que soy Y diez mil veces más rica Yo quisiera acceder A todas En virtud En belleza En bienes de fortuna Y en amigos Para que me amaseis Mucho más Pero valgo muy poco Soy una niña ignorante Y sin experiencia Solo tengo una cosa buena Y es que todavía no soy vieja Para aprender Y otra aún mejor Que no fue tan mala Mi educación primera Que no pueda aprender Y aún tengo otra felicidad mejor Y es la de tener un corazón Tan rendido Que se humilla a vos Como el ciervo A su señor y monarca Mi persona Y la hacienda Que fue mía Son desde hoy Vuestras Hace un momento Era yo señora De esta quinta Y de estos criados Y de mí misma Pero desde ahora Yo y mi quinta Y mis criados Os pertenecemos Todo os lo doy Con este anillo Si algún día Le destruís O perdéis Será indicio De que habéis perdido Mi amor Y podré arrependeros Por tan grave falta Pasanio Señora Me habéis quitado el habla Solo os grita Mi sangre alborotada En las penas Tal trastorno Habéis producido En mis sentidos Como el tumulto Que estalla En una muchedumbre Cuando oye El discurso De un príncipe adorado Mil palabras incoherentes Se confunden Con gritos Que no tienen sentido Alguno Pero que expresan Un júbilo sincero Cuando huya De mis dedos Ese anillo Irá con el mi vida Y podréis decir Que ha muerto Pasanio Nerisa A nosotros Mudos espectadores De tal drama Solo nos toca Daros el para bien Sed dichosos Amos y señores míos Graciano Pasanio Señor mío Y tú hermosa dama Disfrutad Cuanta aventura Deseo para vosotros Ya que no ha de ser A mi costa Y cuando os preparéis A cerrar solemnemente El contrato Dadme licencia Para hacer lo mismo Pasanio Con mucho gusto Si encuentras mujer Graciano Mil gracias Pasanio A ti lo debo Mis ojos son tan avisores Como los tuyos Tú los pusiste en la señora Yo en la criada Tú amaste Yo también Tu amor no consiente dilaciones Tampoco el mío Tu suerte dependía De la buena elección De las cajas También la mía Yo ardiendo en amores Perseguí a esta esquiva Hermosura Con tantas y tantas Promesas y juramentos Que casi tengo Seca en la boca De repetirlos Pero al fin Si las palabras De tal hermosura Valen algo Me prometió Concederme su amor Si tú acertabas A conquistar El de su señora Porcia ¿Es verdad Nerisa? Nerisa Verdad es señora Si no lo lleváis a mal Basanio ¿Lo dices de veras Graciano? Graciano De veras señor Basanio Vuestro casamiento Aumentará Los regocijos Del nuestro Graciano ¿Pero quién viene? Lorenzo y la judía Y con ellos Mi amigo El veneciano Salerio Salen Lorenzo Jessica Y Salerio Basanio Con bien vengáis A esta quinta Lorenzo y Salerio Si es que mi recién nacida Felicidad Me autoriza Para saludaros En este lugar ¿Me lo permites Bellísima Porcia? Porcia Y lo repito Bienvenidos sean Lorenzo Gracias por tanto favor Mi intención No era visitarte Pero Salerio A quien encontré En el camino Se empeñó tanto Que al cabo Consentí en acompañarle Salerio Lo hice Es verdad Pero no sin razón Porque te traigo Un recado Del señor Antonio Le da una carta Basanio Antes de abrir Esta carta Dime cómo se encuentra Mi buen amigo Salerio No está enfermo No está enfermo Más que del alma Por su carta Verás lo que padece Graciano Querido Salerio Dame la mano ¿Qué noticias traes De Venecia? ¿Qué hace el honrado Mercader Antonio? Cómo se alegrará Al saber nuestra dicha Somos los jazones Que han encontrado El vellocino de oro Salerio Ojalá hubierais encontrado El aureo vellocino Que él perdió En Horaciaga Porcia Malas nuevas Debe traer la carta Huye el color De las mejillas De Basanio Sin duda Acaba de saber La muerte De un amigo Muy querido Porque ninguna otra Mala noticia Podría abatir Un ánimo tan constante Malo Malo Perdóname Basanio Pero soy la mitad De tu alma Y justo es que me Pertenezca a la mitad De las desgracias Que anuncia ese pliego Basanio Amada Porcia Leo en esta carta Algunas de las frases Más tristes Que se han escrito Nunca sobre el papel Porcia Hermosísima Cuando por primera vez Te confesé mi amor No tuve reparo En decirte Que yo no tenía Otra hacienda Que la sangre De mis venas Pero que era noble Y bien nacido Y te dije la verdad Pero así y todo Hubo jactancia En mis palabras Al decirte Que mis bienes Eran ningunos Para ser enteramente veraz Debí añadir Que mi fortuna Era menos que nada Porque la verdad Es que empeñé En mi palabra A mi mejor amigo Dejándole expuesto A la venganza Del enemigo Más cruel Implacable Y sin entrañas Todo para procurarme Dineros Esta carta Me parece El cuerpo de mi amigo Cada línea Es a modo de una herida Que arroja la sangre A borbotones Pero Es cierto Salerio Todo Todo lo ha perdido Todos sus negocios Le han salido mal Ni en Trípoli Ni en México Ni en Lisboa Ni en Inglaterra Ni en la India Ni en Berberia Escapó ningún barco suyo De esos escollos Tan fatales al marino Salerio Salerio Ni uno Y aunque a Antonio Le quedara algún dinero Para pagar al judío De seguro que este No le recibiría No parece ser humano Nunca he visto a nadie Tan ansioso De destruir Y aniquilar A su prójimo Día y noche Pide justicia Al Dux Amenazando Si no se le hace justicia Con invocar Las libertades Del estado En vano Han querido Persuadirle Los mercaderes Más ricos Y el mismo Dux Y los patricios Todo en balde Él persiste en su demanda Y reclama Confiscación Justicia Y el cumplimiento De su engañoso trato Jessica Cuando vivía yo con él Muchas veces Le vi jurar A sus amigos Tubal y Chus Que preferían La carne de Antonio A veinte veces El valor de la suma Que le debía Y si las leí Y el gobierno de Venecia No protegen Al infeliz Antonio Mal hacer a su suerte Porcia ¿Y en vuestro amigo Recaen todas esas calamidades? Basanio En mi amigo El mejor y más fiel El de alma más honrada Que hay en toda Italia En su pecho Arde la llama Del honor De la antigua Roma Porcia ¿Qué es lo que debe Al judío? Basanio Tres mil ducados Que me prestó Porcia ¿No más que tres mil? Dale seis mil Duplica Triplica la suma Antes que consentir Que un tan buen amigo Pierda por ti Ni un cabello Vamos al altar Despidámonos Y luego corre a Venecia A buscar a tu amigo No vuelvas al lado de Porcia Hasta dejarla en salvo Llevarás lo bastante Para pagar diez veces más De lo que debe al hebreo Págalo Y vuelve enseguida Con tu fiel amigo Mi doncella Nerisa Y yo viviremos entre tanto Como viudas Y como doncellas Es necesario que partas El día mismo De nuestras bodas Piensa en nuestros comensales No arrugues el seño Muestra la faz alegre Ya que tan caro Te he comprado Reflexiona cuánto He de amarte Pero léeme Antes la carta Basanio Querido Basanio Mis barcos Naufragaron Me acosan Mis acreedores He perdido Toda mi hacienda Ha vencido El plazo De mi escritura Con el judío Y claro es Que si se cumple La cláusula Del contrato Tengo forzosamente Que morir Toda deuda Entre nosotros Queda liquidada Con tal que vengas A verme En la hora de mi muerte Sin embargo Haz lo que quieras Si nuestra amistad No te obliga a venir Tampoco te hará fuerza Esta carta Porcia Amor mío Vete enseguida Basanio Volaré Si me lo permites Entre tanto que vuelvo El reposo Y la soledad De mi lecho Serán continuos estímulos Para que yo vuelva Fin del capítulo 14 Capítulo 15 Del Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Escena 3 Calle en Venecia Siloc Salanio Antonio Y el carcelero Siloc Carcelero No apartes la vista De él No me digas Que tenga compasión Este es aquel insensato Que prestaba su dinero Sin interés No le pierdas de vista Carcelero Antonio Oye Amigo Siloc Siloc Pido que se cumplan Las condiciones De la escritura He jurado no ceder Ni un ápice De mi derecho En nada Te había ofendido Yo cuando ya Me llamabas perro Si lo soy Yo te enseñaré Los dientes No tienes escape El dux Me hará justicia No sé Perverso alcaide ¿Por qué has consentido Con tanto gusto En sacarle de la prisión? Antonio Óyeme Te lo suplico Siloc No quiero oírte Cúmpleme el contrato No quiero oírte No te empeñas En hablar más No soy un hombre De buenas entrañas De los que dan cabida A la compasión Y se rinden Al ruego De los cristianos No volváis A importunarme Pido que se cumple el contrato Base Salanio Es el perro más abominable De los que deshonran El género humano Antonio Déjale Nada de ruegos inútiles Quiere mi vida Y no atino por qué Más de una vez He salvado de sus garras A muchos infelices Que acudieron a mí Y por eso me aborrece Salanio No creo que el dux Consienta jamás En que se cumpla Semejante contrato Antonio El dux Tiene que cumplir la ley Porque el crédito De la república Perdería mucho Si no se respetasen Los derechos del extranjero Toda la riqueza Prosperidad Y esplendor De esta ciudad Depende de su comercio Con los extranjeros Ea Vamos Tan agobiado estoy De pesadumbres Que dudo mucho Que mañana tenga Una libra de carne En mi cuerpo Con que hartar La sed de sangre De ese bárbaro Adiós Buen carcelero Quiera Dios Que Bazaño Vuelva a verme Y pague su deuda Entonces Moriré tranquilo Fin del capítulo 15 Capítulo 16 Del Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Escena 4 Quinta de Porcia En Belmonte Porcia Nerisa Lorenzo Jessica Y Baltazar Lorenzo Señora No tengo reparo En decirlo Delante de vos Alta idea Tenéis formada De la santa amistad Y buena prueba De ello Es la resignación Con que toleráis La ausencia De vuestro marido Pero si supieras A quien favorecéis De este modo Y cuán buen amigo Es el señor Bazaño Más os enorgulleceríais De vuestra obra Que de la natural cualidad De obrar bien De que tantas muestras Habéis dado Porcia Hablemos Hablemos de otra cosa En tus manos Pongo Honrado Lorenzo La dirección Y gobierno De esta casa Hasta que vuelva Mi marido Yo solo puedo pensar En cumplir un voto Que hice secretamente De estar en oración Sin más compañía Que la deneriza Hasta que su amante Y el mío Vuelvan A dos lenguas De aquí Hay un convento Donde podremos Encerrarnos No rehuséis El encargo Y el peso Que hoy me obligan A echar sobre Vuestros hombros Mi confianza Y la situación En que me encuentro Lorenzo Lo acepto Con toda voluntad Señora Y cumpliré Todo lo que me ordenéis Porcia Ya sabéis Mi intención Los criados Vos y Jessica Seréis para ellos Como Bazaño Y yo Quedad con Dios Hasta la vuelta Jessica Ojalá logréis Todas las dichas Que mi alma Os desea Porcia Mucho os agradezco La buena voluntad Y os deseo Igual fortuna Adiós Jessica Vance Jessica Y Lorenzo Oye Balthazar Siempre te he encontrado Fiel También lo has de ser hoy Lleva esta carta A Padua Con toda la rapidez Que cabe en lo humano Y dásela En propia mano A mi amigo El doctor Pelario Él te entregará Dos trajes Y algunos papeles Llévalos A la barca Que hace la travesía Entre Venecia Y la costa cercana No te detengas En palabras Corre Estaré en Venecia Antes que tú Balthazar Corro a obedecerte Señora Base Porcia Oye Nerisa Tengo un plan Que todavía No te he comunicado Vamos a sorprender A tu esposo Y al mío Nerisa Sin que nos vean Porcia Nos verán Pero en tal arreo Que nos han de atribuir Cualidades De que carecemos Apuesto Lo que queráis A que cuando estemos Vestidas de hombre Yo he de parecer El mejor mozo Y el de más desgarro Y he de llevar La daga mejor que tú Hablaré de recio Como los niños Que quieren ser hombres Y tratan dependencias Cuando todavía No les apunte el bozo Inventaré mil peregrinas Historias de ilustres damas Que me ofrecieron su amor Y a quienes Desteñé Por lo cual Cayeron enfermas Y murieron de pesar ¿Qué hacer entonces? Sentir en medio De mis conquistas Cierta lástima De haberlas matado Con mis despíos Y por ese orden Ensartaré Cien mil desatinos Y pensarán los hombres Que hace un año He salido del colegio Y revuelvo en el majín Cien mil fanfarronadas Que quisiera ejecutar Nerisa Pero señora ¿Tenemos que disfrazarnos De hombres? Porcia ¿Y lo preguntas? Ven Ya nos espera el coche A la puerta del jardín Allí te lo explicaré todo Anda deprisa Tenemos que correr Seis leguas Fin del capítulo 16 Capítulo 17 De El mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriPox Está en el dominio público Escena 5 Jardín de Porcia En Belmonte Lanzarote y Jessica Lanzarote Sí Porque habéis de saber Que Dios castiga en los hijos Las culpas de los padres Por eso os tengo lástima Siempre os dije la verdad Y no he de callarla ahora Tened paciencia Porque a la verdad Creo que os vais a condenar Solo os queda una esperanza Y esa a medias Jessica ¿Y qué esperanza es esa? Lanzarote La de que quizás No sea tu padre El judío Jessica Esa sí que sería Una esperanza bastarda En tal caso Pagaría yo Los pecados de mi madre Lanzarote Dices bien Témame que pagues Los de tu padre Y los de tu madre Por eso Huyendo de la cicla De tu padre Doy en la cariptis De tu madre Y por uno y otro lado Estoy perdido Jessica Me salvaré por el lado De mi marido Que me cristianizó Lanzarote Bien mal hecho Hartos cristianos Éramos para poder Vivir en paz Si continúe ese empeño De hacer cristianos A los judíos Subirá el precio De la carne de porco Y no tendremos Ni una lonja de tocino Para el puchero Sale Lorenzo Jessica Contaré a mi marido Tus palabras Lanzarote Mírale Aquí viene Lorenzo Voy a tener celos De ti Lanzarote Si sigues hablando En secreto Con mi mujer Jessica Nada de eso Lorenzo No tienes motivo Para encelarte Porque Lanzarote Y yo hemos reñido Me estaba diciendo Que yo no tendría Perdón de Dios Por ser hija de judío Y añade Que tú no eres Buen cristiano Porque convirtiendo A los judíos Encareces el tocino Lorenzo Más fácil Me sería Lanzarote Justificarme De eso Que tú De haber Engresado A la negra Mora Que está Embarazada Por ti Lanzarote Lanzarote No me extraña Que la mora Este más gorda De lo justo Siempre será Más mujer De bien De lo que yo creía Lorenzo Todo el mundo Juega con el equívoco Hasta los más tontos Dentro de poco Los discretos Tendrán que callarse Y solo merecerá Alabanza En los papagayos El don de la palabra Adentro pícaro Di a los criados Que se dispongan Para la comida Lanzarote Ya están dispuestos señor Cada cual tiene su estómago Lorenzo Que ganas de broma tienes Diles que pongan la comida Lanzarote También está hecho Pero mejor palabra Sería Cubrir Lorenzo Pues que cubran Lanzarote No lo haré señor Sé lo que debo Lorenzo Basta de juegos de palabras No agotes de una vez El manantial de tus gracias Entiéndeme Ya que te hablo con claridad Di a tus compañeros Que cubran la mesa Y sirvan la comida Que nosotros Iremos a comer Lanzarote Señor La mesa se cubrirá La comida se servirá Y vos iréis a comer O no Según mejor cuadre A vuestro apetito Base Lorenzo Oh que necedades Ha dicho Tiene hecha sin duda Provisión de gracias Otros bufones Conozco de más alta ralea Que por decir un chiste Son capaces de altear Y olvidar La verdadera significación De las cosas ¿Qué piensas amada Jessica? Dime con verdad ¿Te parece bien La mujer de Basanio? Jessica Más de lo que puedo darte A entender con palabras Muy buena vida Debe hacer Basanio Porque tal mujer Es la bendición de Dios Y la felicidad Del paraíso en la tierra Y si no la estima en la tierra No merecerá gozarla En el cielo Si hubiera contienda Entre dos divinidades Y la una trajese Por apuesta A una mujer como Porcia No encontraría El otro Dios Ninguna otra Que ponerla En este bajo mundo Lorenzo ¿Tan buen marido Soy yo para ti Como ella es buena mujer? Jessica Pregúntamelo a mí Lorenzo Vamos primero a comer Jessica No Déjame alabarte Mientras yo quiera Lorenzo No Déjalo Vamos a comer A los postres Tirás lo que quieras Y así Digeriré mejor Vance Fin del capítulo 17 Capítulo 18 El mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Acto 4 Escena 1 Tribunal en Venecia Dux Senadores Antonio Basanio Basanio Graciano Salarino Salarino Dux Y Antonio Antonio A vuestras órdenes Alteza Dux Te tengo lástima Porque vienes a responder A la demanda De un enemigo cruel Y sin entrañas En cuyo pecho Nunca halló lugar La compasión Ni el amor Y cuya alma No encierra Ni un grano De piedad Antonio Ya sé que vuestra Alteza Ha puesto empeño En calmar su feroz encono Pero sé también Que permanece inflexible Y que no me queda Según las leyes Recurso alguno Para salvarme De sus iras A ella Solo puedo oponer La paciencia Y la serenidad Mi alma tranquila Y resignada Soportará Todas las durezas Y ferocidades De la suya Dux Decid que venga el judío Ante el tribunal Salarino Ya vienes señor Está afuera Esperando vuestras órdenes Entra Ziloc Dux Haceos atrás Que se presente Ziloc Cree el mundo Y yo con él Que quieres apurar Tu crueldad Hasta las heces Y luego Cuando la sentencia Se pronuncie Haces alarde De piedad Y mansedumbre Todavía más odiosas Que tu crueldad primera Cree la gente Que en vez de pedir El cumplimiento Del contrato Que te concede Una libra de carne De este desdichado Mercader Desistirás De tu demanda Te moverás A lástima Le perdonarás La mitad De la deuda Considerando Las grandes pérdidas Que ha tenido En poco tiempo Y que bastarían A arruinar Al más opulento Mercader monarca Y a conmover Entrañas de bronce Y corazones De pedernal Aunque fuesen De turcos O tártaros selváticos Ajenos De toda delicadeza Y buen comedimiento Todos esperamos De ti Una corteza respuesta Siloc Vuestra alteza Sabe mi intención Y he jurado Por el sábado Lograr cumplida Venganza Si me la negáis Vergüenza eterna Para las leyes Y libertades Venecianas Me diréis que ¿Por qué Estimo más Una libra De carne De este hombre Que tres mil Lucados Porque así Se me antoja Os place Esta contestación Si en mi casa Hubiera un ratón Importuno Y yo me empeñara En pagar diez mil Lucados Por matarle ¿Lo llevaríais a mal? Hay hombres Que no pueden ver En su mesa Un lechón asado Otros que no resisten La vista de un gato Animal tan útil E inofensivo Y algunos que orinan Enoyendo el son De una gaita Efectos de la antipatía Que todo lo gobierna Y así Como ninguna De estas cosas Tiene razón de ser Yo tampoco La puedo dar Para seguir Este pleito odioso A no ser el odio Que me inspira Hasta el nombre De Antonio ¿Os place Esta respuesta? Basanio No basta Cruel hebreo Para disculpar Tu fiereza increíble Siloc Ni yo pretendo Darte gusto Basanio ¿Y mata siempre El hombre A los seres Que aborrece? Siloc ¿Y quién no procura Destruir lo que él odia? Basanio No todo agravio Provoca a tanta indignación Desde luego Siloc ¿Consentirás Que la serpiente Te muerda dos veces? Antonio Mira que estás Hablando con un judío Más fácil Te fuera a arengar A las olas de la playa Cuando más furiosas están Y conseguir que se calmen O preguntar al lobo Por qué devora a la oveja Y deja huérfano al cordero O mandar callar A los robles de la selva Y conseguir que el viento No agite sus verdes ramas En suma Mejor conseguirías Cualquier imposible Que ablandar el durísimo corazón De ese hebreo No la rogues más No le importunes Haz que la ley Se cumpla pronto A su voluntad Vasanio En vez de los tres mil ducados Toma seis Siloc Aunque dividieras Cada uno de ellos En seis No lo aceptaría Quiero que se cumpla El trato Dux ¿Y quién ha de tener compasión de ti Si no la tienes De nadie? Siloc ¿Y qué ha de temer Si a nadie hago daño? Tantos esclavos tenéis Que pueden serviros Como mulos Perros O asnos En los oficios Más viles Y groseros Vuestros son Vuestro dinero Os han costado Si yo os dijera Dejadlos en libertad Casadlos con vuestras hijas No les hagáis Sudar bajo la carga Dadles camas Tan nuevas Como las vuestras Y tan delicados manjares Como los que vosotros coméis ¿No me responderíais Son nuestros? Pues lo mismo Os respondo yo Esa libra de carne Que pido es mía Y buen dinero Me ha costado Si no me la dais Maldigo de las leyes De Venecia Y pido justicia ¿Me la dais? ¿Sí o no? Dux Usando de la autoridad Que tengo Podría suspender el consejo Si no esperase Al doctor Velario Famoso jurisconsulto De Pisa A quien deseo Oír en este negocio Salarino Señor Fuera a guarda Un criado Que acaba de llegar De Padoa Con cartas del doctor Dux Entregádmelas Y que pase el criado Basanio Valora Antonio Te juro por mi nombre Que he de dar al judío Toda mi carne Y mi sangre Y mis huesos Antes que consentir Que vierta una sola gota De la sangre tuya Antonio Soy como la res Apartada en medio De un rebaño sano La fruta podrida Es siempre la primera Que cae del árbol Dejadla caer Tú Basanio Sigue viviendo Y con eso Pondrás un epitafio Sobre mi sepulcro Sale Nerisa Disfrazada De pasante De procurador Dux ¿Vienes de Padua? ¿Traes algún recado Del doctor Velario? Nerisa Vengo de Padua Señor Velario Os saluda Le entrega la carta Basanio Siloc ¿Por qué afilas Tanto tu cuchillo? Siloc Para cortar a Antonio La carne que me debe Graciano Ningún metal Ni aun el hierro De la segur de verdugo De igual en dureza Maldecido hebreo ¿No habrá medio De amansarte? Siloc No Por cierto Aunque mucho Aguses tu entendimiento Graciano Maldición sobre ti Infame perro Maldita sea la justicia Que te deja vivir Cuando te veo Casi doy ascenso A la doctrina pitagórica Que enseña La transmigración De las almas De los brutos A los hombres Sin duda Tu alma Ha sido de algún lobo Inmolado por homicida Y que desde la horca Fue volando A meterse en tu cuerpo Cuando aun estabas En las entrañas De tu infiel madre Porque tus instintos Son rapaces Crueles y sanguinarios Como los del lobo Siloc Como no logras Quitar el sello Del contrato Nada conseguirás Con tus destemplanzas Voces Sin no ponerte a ronco Graciano Modera tus ímpetus Y no pierdas la razón Yo solo pido justicia Dux Velario en esta carta Recomienda al consejo Un joven bachiller Buen letrado ¿Dónde está? Nerisa Muy cerca de aquí Aguardando vuestra licencia Para entrar Dux Y se la doy De todo corazón Vayan dos o tres A recibirle De la manera Más respetuosa Entre tanto Leamos de nuevo La carta de Velario Alteza Cuando recibí Vuestra carta Me hallaba gravemente Enfermo Pero dio la casualidad De que en el momento De llegar el mensajero Estaba conmigo Un joven doctor De Padua Llamado Baltazar Le conté el pleito Entre Antonio Y el judío Repasamos pronto Muchos libros Le dije a mi parecer Que es el que os expondrá Rectificado Por su inmenso saber Para el cual No hay elogio bastante Él hará lo que deseáis No os fijéis En lo mozo que es Ni creáis que por eso Vale menos Pues nunca hubo Un cuerpo tan juvenil Tan maduro Entendimiento Recibidle pues Y más que mi recomendación Han de favorecerle Sus propias acciones Esto es lo que Velario dice Aquí viene el doctor Si no me equivoco Sale Porcia De abogado Dadme la mano ¿Venís por encargo De Velario? Porcia Sí Poderoso señor Dux Bienvenidos seáis Tomad asiento ¿Estáis enterados De la cuestión Que ha de sentenciar El tribunal? Porcia Perfectamente enterado ¿Quiénes son El mercader Y el judío? Dux Antonio y Siloc Acercaos Porcia ¿Sois vos Siloc? Siloc Ese es mi nombre Porcia Raro litigio Tenéis Extraña es Vuestra demanda Y no se os puede negar Conforme a las leyes De Venecia Corre mucho peligro Vuestra víctima ¿No es verdad? Antonio Verdad es Porcia ¿Confesáis haber hecho Ese trato? Antonio Lo confieso Porcia Entonces es necesario Que el judío Se compadezca de vos Siloc ¿Y por qué? ¿Qué obligación tengo? Decídmelo Porcia La clemencia No quiere fuerza Es como la plácida Lluvia del cielo Que cae sobre un campo Y la fecunda Dos veces bendita Porque consuela Al que la da Y al que la recibe Ejerce su mayor poder Entre los grandes El signo de su autoridad En la tierra Es el cetro Rayo de los monarcas Pero aún vence Al cetro La clemencia Que vive Como en su trono En el alma De los reyes La clemencia La clemencia Es atributo divino Y el poder humano Se acerca al de Dios Cuando modera Con la piedad La justicia Hebreo Ya que pides No más que justicia Piensa que si solo Justicia hubiera No se salvaría Ninguno de nosotros Todos los días En la oración Pedimos clemencia Pero la misma oración Nos enseña a perdonar Como deseamos Que nos perdonen Te digo esto Solo para moverte A compasión Porque como insistas En tu demanda No habrá más remedio Con arreglo A las leyes de Venecia Que sentenciar el pleito En favor tuyo Y contra Antonio Siloc Yo cargo Con la responsabilidad De mis actos Pido que se ejecute La ley Y que se cumpla El contrato Porcia ¿No puede pagar En dinero? Basanio Yo le ofrezco En nombre suyo Y duplicaré la cantidad Y aún la pagaré Diez veces Si es necesario Y daré en prenda Las manos La cabeza Y hasta el corazón Si esto no os parece Bastante Será porque la malicia Vence a la inocencia Romped para este solo caso Esa ley tan dura Evitaréis un gran mal Con uno pequeño Y contentréis La ferocidad De ese tigre Porcia Imposible Ninguno puede alterar Las leyes de Venecia Sería un ejemplar Honesto Una causa de ruina Para el estado No puede ser Siloc Es un Daniel Quien nos juzga Sabio y joven juez Bendito seas Porcia Déjame examinar el contrato Siloc Tómale Reverendísimo doctor Porcia Siloc Te ofrecen tres veces El doble de esa cantidad Siloc No No Lo he jurado Y no quiero ser perjuro Aunque se empeñe toda Venecia Porcia Ha expirado el plazo Y dentro de la ley Puede el judío Reclamar una libra De carne de su deudor Ten piedad de él Recibe el triplo Y déjame romper el contrato Siloc Cuando en todas sus partes Este cumplido Pareces juez íntegro Conoces la ley Has expuesto bien el caso Solo te pido Que con arreglo Esa ley De la cual eres fiel Interprete Sentencias pronto Te juro que no hay poder humano Que me haga dudar Ni vacilar un punto Pido que se cumpla la escritura Antonio Pido al tribunal Que sentencie Porcia Bueno Prepara del pecho A recibir la herida Siloc Oh sabio Y excelente juez Porcia La ley no tiene duda Ni admite excepción En cuanto a la pena Siloc Cierto Cierto Oh docto Y severísimo juez Cuanto más viejo eres En jurisprudencia Que en años Porcia Apercibid el pecho Antonio Siloc Sí Sí Ese es el contrato No es verdad Sabio juez No dice que ha de ser Cerca del corazón Porcia Verdad es Tenéis una balanza Para pesar la carne Siloc Aquí la tengo Porcia Traed un cirujano Que restañe las heridas Siloc Porque corre peligro De desangrarse Siloc Dice eso la escritura Porcia No entre en el contrato Pero debéis hacerlo Como obra de caridad Siloc No lo veo aquí La escritura No lo dice Porcia ¿Tienes algo que alegar Antonio? Antonio Casi nada Dispuesto estoy a todo Y armado de valor Dame la mano Basanio Adiós amigo No te duelas De que he perecido Por salvarte La fortuna Se ha mostrado Conmigo más clemente De lo que acostumbra Suele dejar Que el infeliz Sobreviva A la pérdida De su fortuna Y contemplar Con torvos Ojos Su desdicha Y pobreza Pero a mí Me ha libertado De esa miseria Saluda en mi nombre A tu honrada mujer Cuéntale mi muerte Dile cuánto os quise Sé fiel a mi memoria Y cuando ella Haya oído toda la historia Podrá juzgar y sentenciar Si fui o no Buen amigo de Basanio No me quejo No me quejo del pago De la deuda Pronto la abré Satisfecho toda Si la mano del judío No tiembla Basanio Antonio Quiero más a mi mujer Que a mi vida Pero no te amo A ti menos Que a mi mujer Y a mi alma Y a cuanto existe Y juro que lo daría Todo por salvarte Porcia No te había de agradecer Tu esposa tal juramento Si estuviera aquí Graciano Ciertamente Que adoro a mi esposa Ojalá que estuviese En el cielo Para que intercediera Con algún santo Que calmase la ira De ese perro Nerisa Gracias que no te oye Tu mujer Porque con tales deseos No podría haber paz En vuestra casa Siloc Que conchukes Y son cristianos Tengo una hija Y preferiría Que se casase con ella Un hijo de Barrabás Antes que un cristiano Pero estamos perdiendo El tiempo No os detengáis Prosiga la sentencia Porcia Según la ley Y la decisión del tribunal Te pertenece Una libra de su carne Siloc Ojo es doctísimo ¿Has oído la sentencia Antonio? Prepárate Porcia Un momento No más El contrato Te otorga Una libra de su carne Pero ni una gota De su sangre Toma la carne Que es lo que te pertenece Pero si derramas Una gota De su sangre Tus bienes Serán confiscados Conforme a la ley De Venecia Graciano ¿Lo has oído Siloc? Siloc Ojo es recto Y bueno ¿Eso dice la ley? Porcia Tú mismo lo verás Justicia pides Y la tendrás Tan cumplida Como deseas Graciano Ojo es íntegro Y sapientísimo Siloc Me conformo Con la oferta Del triplo Poned en libertad Al cristiano Basanio Aquí está el dinero Porcia Deteneos Tendrá el hebreo Completa justicia Se cumplirá la escritura Graciano Qué juez tan prudente Y recto Porcia Prepárate ya A cortar la carne Pero sin derramar La sangre Y ha de ser Una libra Ni más ni menos Si tomas más Aunque sea La vigésima parte De un adarme O inclinas Por poco que sea La balanza Perderás la vida Y la hacienda Graciano Es un Daniel Es un Daniel Al fin te hemos cogido Porcia Qué esperas Cúmplese la escritura Siloc Me iré Si me dais el dinero Basanio Aquí está Porcia Cuando estabas En el tribunal No quisiste aceptarlo Ahora tiene que cumplirse La escritura Graciano Es otro Daniel Otro Daniel Frase tuya Felicísima Siloc Siloc No me daréis Ni el capital Porcia Te daremos Lo que te otorga El contrato Cóbralo Si te atreves Judío Siloc Pues que se quede Con todo Y el diablo Le lleve Adiós Porcia Espera judío Aún así Te alcanzan Las leyes Si algún extraño Atenta por medios Directos o indirectos Contra la vida De un sublito Veneciano Este tiene derecho A la mitad De los bienes Del reo Y el estado A la otra media El dux El dux Decidirá De su vida Es así Que tú Directa E indirectamente Has atentado Contra la existencia De antonio Luego La ley Te coge De medio A medio Póstrate A las plantas Del dux Y pídele perdón Graciano Y suplícale Que te conceda La merced De que te ahorques Por tu mano Aunque estando Confiscados Tus bienes No te habrá quedado Con que comprar Una cuerda Y tendrá que Horcarte el pueblo A su costa El dux Te concedo La vida Ziloc Aún antes Que me la pidas Para que veas Cuanto nos diferenciamos De ti En cuanto a tu hacienda La mitad Pertenece a antonio Y la otra mitad Al estado Pero quizás Puedas condenarla Mediante el pago De una multa Porcia La parte del estado No la de antonio Ziloc Y para que quiero la vida Como he de vivir Me dejáis la casa Quitándome los puntales Que la sostienen Porcia Que puedes hacer Por el antonio Graciano Regalale una soga Y basta Antonio Si el dux Y el tribunal Le dispensan Del pago De la mitad De su fortuna Al erario Yo le perdono La otra media Con dos condiciones La primera Que abjure sus errores Y se haga cristiano La segunda Que por unas Escritura firmada En esta misma audiencia Instituye herederos De todo A su hija Y a su yerno Lorenzo Dux Juro que así lo hará O si no Revocaré el poder Que le he concedido Porcia ¿Aceptas judío? ¿Estás satisfecho? Ziloc Estoy satisfecho Y acepto Porcia Hágase pues La donación En forma Ziloc Yo me voy Si me lo permitís Porque estoy enfermo Envíanme el acta Y yo la firmaré Dux Vete Pero lo harás Graciano Tendrás dos padrinos Cuando te bautices Si yo fuera juez Habías de tener diez más Para que te llevasen A la horca Y no al bautismo Ziloc Dux A Porcia Os convido Con mi mesa Porcia Perdone vuestra alteza Pero hoy mismo Tengo que ir a Padua Y no me es licito Detenerme Dux Lástima que os detengáis Tan poco tiempo Antonio Haz algún obsequio Al forastero Que a mi entender Algo merece Base el Dux Y con él Los senadores Basanio Digno y noble caballero Gracias a vuestra Agudeza Y buen entendimiento Nos vemos hoy libres Mi amigo y yo De una calamidad gravísima En pago de tal servicio Os ofrecemos Los tres mil ducados Que debíamos al judío Antonio Y será eterno Nuestro agradecimiento En obras Y en palabras Porcia Bastante paga Es para mi El haberos salvado Nunca fue el interés Norte de mis acciones Si alguna vez Nos encontramos Reconocedme No os pido más Adiós Basanio Yo no puedo menos De insistir Hidalgo Admitir un presente Un recuerdo No como paga No rechacéis nuestras ofertas Perdón Porcia Necesario es que ceda A Antonio Llevaré por memoria Vuestros guantes A Basanio Y en prenda de cariño Vuestra sortija No apartéis la mano Es un favor Que no podéis negarme Basanio Pero si esa sortija Nada vale Vergüenza tendría De darosla Porcia Por lo mismo La quiero Y nada más Aceptaré Tengo capricho De poseerla Basanio Vale mucho más De lo que ha costado Os daré otra sortija La de más precio Que haya en Venecia Echaré público Pregón para encontrarla Pero esta no puede ser Perdonadme Porcia Sois largo en las promesas Caballero Primero me enseñasteis A mendigar Y ahora me enseñáis Cómo se responde Un mendigo Basanio Es regalo de mi mujer Ese anillo Y le hice juramento Y voto formal De no darlo Perderlo Ni venderlo Porcia Pretexto fútil Que sirve a muchos Para negar Lo que se les pide Aunque vuestra mujer Fuera loca Me parece imposible Que eternamente Le durara el enojo Por un anillo Mucho más Sabiendo la ocasión De este regalo Adiós Se van Porcia Y Nerisa Antonio Basanio Dale el anillo Que tanto como La promesa Echa a tu mujer Valen Mi amistad Y el servicio Que nos ha prestado Basanio Corre Graciano Alcánzale Dale esta sortija Y si puedes Lleva a la casa De Antonio No te detengas Base Graciano Dirijámonos Hacia tu casa Y mañana al amanecer Volaremos a Belmonte En marcha Antonio Fin del capítulo Dieciocho Capítulo El mercader El mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De Libri Box Está en el dominio Público Escena 2 Una calle De Venecia Porcia Porcia Averigua en la casa Del judío Y hazle firmar Enseguida Esta acta Esta noche Nos vamos Y llegaremos Así un día Antes que nuestros maridos Cuanto me agradecerá Lorenzo La escritura Que le llevo Graciano Grande ha sido Mi fortuna En alcanzaros Al fin Después de haberlo Pensado bien Mi amo El señor Basanio Os manda Esta sortija Y os convida A comer hoy Porcia No es posible Pero acepto Con gusto La sortija Decídselo así Y enseñad A este criado mío En la casa De Siloc Graciano Así lo haré Nerisa Señor Oídme un instante A Porcia Quiero ver Si mi esposo Me da el anillo Que juró Conservar siempre Porcia De seguro Lo conseguirás Luego nos harán Mil juramentos De que a hombres Y no a mujeres Entregaron sus anillos Pero nosotras Les desmentiremos Y si juran Juraremos más que ellos No te detengas Te espero Donde sabes Nerisa Ven Mancebo Enséñame la casa Fin Del capítulo 19 Capítulo 20 Del Mercader De Venecia De William Shakespeare Traducido Por Marcelino Menéndez Y Pelayo Esta grabación De LibriPox Está en el dominio Público Acto V Escena Primera A la mena Que conduce A la casa De Campo De Porcia En Belmonte Salen Lorenzo Y Jessica Lorenzo Que hermosa Y despejada Brilla la luna Sin duda En una noche Como esta En que el céfiro Besaba mansamente Las hojas De los árboles Escaló El amante Troilo Las murallas De Troya Volando su alma Hacia las tiendas Griegas Donde aquella noche Reposaba Crecida Jessica Y en otra noche Como esta Tisbe Con temerosos pasos Fue marchando Sobre la mojada hierba Y viendo la espantosa Sombra del león Se quedó aterrada Lorenzo Y en otra noche Como esta La reina Dido Armada a su diestra Con una vara De sauce Bajó a la ribera Del mar Y llamó Hacia Cártago Al fugitivo Eneas Jessica En otra noche Así Fue cogiendo Medea Las mágicas hierbas Con que rejuveneció Al viejo esón Lorenzo Y en otra noche Por el mismo estilo Abandonó Jessica La casa del rico Judío de Venecia Y con su amante Huyó a Belmonte Jessica En aquella noche Juró Lorenzo Que la amaba Con amor constante Y la engañó Con mil falsos juramentos Lorenzo En aquella noche Jessica Tan perfida Como hermosa Ofendió a su amante Y él le perdonó La ofensa Jessica No me vencerías En esta contienda Si estuviéramos solos Pero viene gente Sale Estefano Lorenzo ¿Quién viene En el silencio De la noche? Estefano Un amigo Lorenzo ¿Quién? Decid vuestro nombre Estefano Soy Estefano Vengo a deciros Que antes que apunte El alba Llegará mi señora A Belmonte Ha venido Arrodillándose Y haciendo oración Al pie de cada cruz Que hallaba en el camino Para que fuese feliz Su vida conyugal Lorenzo ¿Quién viene con ella? Estefano Un venerable Armitaño Y su doncella Dime ¿Ha vuelto el amo? Lorenzo Todavía no Todavía no Ni hay noticia suya Vamos a casa Amiga A hacer los preparativos Para recibir al ama Como ella merece Sale Lanzarote Lanzarote Hola Ea Lorenzo ¿Quién? Lanzarote ¿Habéis visto a Lorenzo O a la mujer de Lorenzo? Lorenzo No grites Aquí estamos Lanzarote ¿Dónde? Lorenzo Aquí Lanzarote Decirle Que aquí viene Un nuncio De su amo Cargado De buenas noticias Mi amo Llegará Al amanecer Se va Lorenzo Vamos a casa Amada mía A esperarlos Pero ya ¿Para qué es entrar? Estefano Te suplico Que vayas A anunciar La venida Del ama Y mandes A los músicos Salir al jardín Se va Estefano Que mansamente Resbalan Los rayos De la luna Sobre el césped Recostémonos En él Prestemos Atento oído A esa música Suavísima Compañera De la soledad Y del silencio Siéntate Jessica Mira en la bóveda Celeste Tachonada De astros De oro Ni aún El más pequeño Deja de imitar En su armonioso Movimiento El canto De los ángeles Uniendo su voz Al coro De los querubines Tal es La armonía De los seres Inmortales Pero mientras Nuestro espíritu Está preso En esta oscura cárcel No la entiende Ni percibe Salen Los músicos Dañad Las cuerdas Despertad A Diana Con un himno Alagad Los oídos De vuestra señora Y conducidla A su casa Entre música Jessica Nunca me alegran Los sones De la música Lorenzo Es porque Se conmueve Tu alma Mira en el campo Una manada De alegres Novillos O de ardientes Y serriles potros Míralos correr Agitarse Mujir Relinchar Pero en llegando A sus oídos Son de clarino Ecos de música Míralos inmóviles Mostrando dulzura En sus miradas Como rendidos Y dominados Por la armonía Por eso dicen los poetas Que el tracio Orfeo Arrastraba en postes Y árboles Ríos Y fieras Porque nada Hay tan duro Feroz Y selvático Que resiste El poder De la música El hombre El hombre que no siente Ningún género De armonía Es capaz De todo engaño Y alevosía Fraude Y rapiña Los instintos De su alma Son tan oscuros Como la noche Tan lóbregos Como el tártaro Hay de quien Se fíe de él Oye Jessica Salen Porcia Y Nerissa Porcia En mi sala Hay luz Cuán lejos Llegan sus rayos Así es el resplandor De una obra buena En este perverso mundo Nerissa No hemos visto la luz Al brillar los rayos De la luna Porcia Así oscurece A una gloria menor Otra más resplandeciente Así brilla El ministro Hasta que aparece El monarca Pero entonces Desaparece su pompa Como se pierde En el mar un arroyo ¿No oyes música? Nerissa Debe de ser En tu puerta Porcia Suena aún más agradable Que de día Nerissa Efecto del silencio Señora Porcia El cantar del cuervo Es tan dulce Como el de la alondra Cuando no atendemos A ninguno de los dos Y de seguro Que si el reseñor Cantara de día Cuando grasman los patos Nadie le tendría Por tan buen cantor Cuanta perfección Tienen las cosas Hechas a tiempo Silencio Duerme Diana En brazos de Eddimion Y no tolera Que nadie Turbe su sueño Calla la música Lorenzo ¿Es voz de Porcia ¿Es voz de Porcia O me equivoco mucho? Porcia Me conoce Como conoce El ciego al cuco En la voz Lorenzo Señora mía Bienvenida seáis A esta casa Porcia Hemos rezado mucho Por la salud De nuestros maridos Esperamos que logren Buena fortuna Gracias a nuestras oraciones ¿Han vuelto? Lorenzo Todavía no Pero delante de ellos Vino un criado A anunciar su venida Porcia Neriza Vete y di a los criados Que no cuenten nada De nuestra ausencia Vosotros haced lo mismo Por favor Lorenzo ¿No oís el son De una trompa de casa? Vuestro esposo se acerca Fiada en nuestra discreción Señora Porcia Esta noche me parece Un día enfermo Está pálida Parece un día anubarrado Salen Basanio Antonio Graciano Y acompañamiento Basanio Si amanecierais vos Cuando él se ausenta Sería de día Aquí al mismo tiempo Que en el hemisferio contrario Porcia Dios nos ayude Bienvenidos seáis A esta casa Señor mío Basanio Gracias señora Esa bienvenida Dádsela a mi amigo Este es aquel Antonio A quien tanto debo Porcia Grande debe ser la deuda Pero si no he entendido mal Por vos se vio En gran peligro Antonio Por grande que fuera Está bien pagada Porcia Con bien vengáis A nuestra casa El agradecimiento Se prueba con obras No con palabras Por eso no me detengo En discursos vanos Graciano A Nerisa Te juro por la luna Que no tienes razón Y que me agravies Ese anillo se lo di A un pasante del letrado Muerto le diera yo Si hubiera sabido Que tanto lo sentiría Deis amor mío Porcia ¿Qué cuestión es esa? Graciano Todo es por un anillo Un mal anillo de oro Que ella me dio Con sus letras grabadas Que decían Nunca olvides mi amor Nerisa No se trata del valor Del anillo Ni de la inscripción Sino que cuando te lo di Me juraste conservarlo Hasta tu muerte Y llevarlo contigo Al sepulcro Y ya que no fuera Por amor mío A lo menos Por los juramentos Y ponderaciones Que hiciste Debías haberlo guardado Como un tesoro Dices que lo diste Al pasante de un letrado Bien sabe Dios Que a este pasante Nunca le saldrán barbas Graciano Si que le saldrán Si llega a ser hombre Y a tenerlas Con esta mano se le di Era un rapazuelo Sin bozo Tan bajo como tú Pasante de un abogado Grande hablador Me pidió el anillo En pago de un favor Que me había hecho Y no supe negárselo Porcia Pues hiciste muy mal Si he de decirte la verdad En entregar tan pronto El primer regalo De tu esposa Que ella colocó En tu dedo Con tantos juramentos Y promesas Yo di otro anillo A mi esposo Y le hice jurar Que nunca lo perdería Ni entregaría a nadie Estoy segura Que no lo hará Ni por todo el oro Del mundo Graciano Mucha razón Tiene tu mujer Para estar enojada contigo Yo me volvería loca Basanio ¿Qué podría hacer? Cortarme la mano izquierda Y decir que perdí El anillo Defendiéndome Graciano Pues también A mi amo Basanio Le pidió su anillo El juez Y él se lo dio Luego El pasante Que nos había servido Bien en su oficio Me pidió el mío Y yo no supe Cómo negárselo Porque ni el señor Ni el criado Quisieron recibir Más galardón Que los dos anillos Porcia ¿Y tú qué anillo Le diste Basanio? Creo que no sería El que yo te entregué Basanio Si yo tuviera Malicia bastante Para acrecentar Mi pecado con la mentira Habías lástima de mí Porcia Y si tú supieras Las virtudes de ese anillo O el valor O el valor de quien Te lo dio O lo que te importaba Conservarle Nunca lo hubieras dado ¿Por qué había De haber hombre tan loco Que defendiéndolo tú Con alguna insistencia Se empeñara en arrebatarte Un don tan preciado? Bien Dice Nerisa Ella está en lo cierto Sin duda Dice el anillo A alguna dama Basanio No señora Lo juro por mi honor Por mi alma Se lo dio a un doctor En derecho Que no quería aceptar Tres mil ducados Y que me pidió el anillo Se lo negué Bien a pesar mío Porque se fue desairado El hombre que había salvado La vida de mi mejor amigo Y que he de añadir Amada Porcia Tuve que dárselo La gratitud y la cortesía Me mandaban hacerlo Perdóname señora Si tú mismo Hubieras estado allí Pongo por testigos A estos lucientes astros De la noche Que me hubieras pedido El anillo Para dárselo al juez Porcia Nunca se acerque Él a mi casa Ya que tiene la prenda Que yo más quería Y que me juraste Por mi amor Guardar eternamente Seré tan liberal Como tú No le negaré nada Ni siquiera Mi persona Ni tu lecho De seguro Que le conoceré Ten cuidado De dormir Todas las noches En casa Y de velar Como Argos Porque si no Si me dejas sola Te prometo Por mi honra Pues todavía la conservo Que he de dormir Con ese abogado Nerisa Y yo con el pasante ¿Con qué ojo? Graciano Bueno Haz lo que quieras Pero si cojo al pasante He de cortarle la pluma Antonio Por mí Son todas estas Infautas reyertas Porcia No os alarméis Pues a pesar de todo Seréis bien recibido Basanio Perdón Por si así te he ofendido Y aquí Delante de estos amigos Te juro por la luz De esos divinos ojos En que me miro Porcia Fijaos bien Dice que se miren sus ojos Que veo un basanio En cada uno de ellos Juras por la doblez De tu alma Y juras Con verdad Basanio Perdóname Perdóname por Dios Te juro que en mi vida Volveré a faltar A ninguna palabra Que te dé Antonio Una vez empeñé Mi cuerpo en servicio Suyo Y hubiera yo Perdido la vida A no ser por el ingenio De aquel hombre A quien vuestro marido Galardonó con el anillo Yo empeño de nuevo Mi palabra De que Basanio No volverá a faltar A sus promesas A lo menos a sabiendas Porcia Está bien Saldréis por fiador suyo Dadle la joya Y pedirle que la tenga En más estima Que la primera Antonio Toma Basanio Y jura que nunca Dejarás este anillo Basanio Dios santo El mismo que di al juez Porcia Él me lo entregó Perdón Basanio Yo le concedí Favores por ese anillo Nerisa Perdón Graciano El rapazuelo del pasante Me gozó ayer En pago de este anillo Graciano Esto es como allanar Las sendas en verano ¿Ya tenemos cuernos Sin merecerlos? Porcia No decís mal Pero voy a sacaros De la duda Leed esta carta Cuanto queráis En ella veréis Que el letrado Fue Porcia Y el pasante Nerisa Lorenzo podrá dar testimonio De que apenas habíais Pasado el umbral De esta casa Salí yo Y que he vuelto Ahora mismo Bienvenido seas Antonio Tengo buenas nuevas Para ti Lee esta carta Por ella sabrás Que tres de tus barcos Cargados de mercaderías Han llegado a Portoseguro No he de decirte Por qué raros caminos Ha llegado a mis manos Esta carta Antonio No sé qué decir Basanio Tú señora Fuiste el letrado Y yo no te conocía Graciano ¿Y tú Nerisa el pasante? Nerisa Sí Pero un pasante Que no piensa engalanar Tu frente Mientras fuere tu mujer Basanio Amado doctor Partiréis mi lecho Y cuando yo falte de casa Podréis dormir con mi mujer Antonio Bellísima dama Me habéis devuelto La salud y la fortuna Esta carta me dice Que mis bajeles Han llegado a Porto de Salvación Porcia Y para ti Lorenzo También tiene alguna buena noticia Mi pasante Nerisa Y se las daré sin interés Toma esta escritura Por ella os hace donación El judío de toda su hacienda Para cuando él fallezca Lorenzo Tus palabras señora Son como el maná Para los cansados israelitas Porcia Ya despunté el alba Y estoy segura De que todavía No os satisfacen Lo que acabo de deciros Entremos en casa Y os responderé A cuanto me preguntéis Graciano Sea Y lo primero A que me ha de responder Nerisa Es si quiere más Acostarse ahora O esperar a la noche siguiente Puesto que ya está Tan cerca la aurora Si fuera de día Yo sería el primero En desear que apareciese La estrella de la tarde Para acostarme Con el pasante del letrado Lo juro por mi honor Mientras viva No perderé El anillo de Nerisa Fin del capítulo 20 Fin del Mercader de Venecia De William Shakespeare Traducido por Marcelino Menéndez Y Pelayo